Me saqué de onda cuando dije, espera, el movimiento de mi auscarada no le hizo super efectivo. ¡Ah, es que es dragón! A ver, creo que ya va bien, Peter. Ya lo volví a mandar, ¿eh? Ok, déjame ver. Ay, me encontré tanto el amarillo como el rosa. Es uno rojo, uno naranjita. Ya me marca aquí en Discord que tengo señal buena. Voy a mandar la imagen aquí. Espera. No, ya, no, Peter, no me hagas. No, ya, ya se ha trabado. Ya está trabado. Está trabadísimo. Sí. En Twitch ya está así. No nos mandes, güey. No nos mandes. Qué mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si reinicias el modem, güey? Ni modo, mañana stream de Diceo. Es incierto, ¿cuánto se tarda en recuperarla? Pero es que, mira, Peter, ¿es eso o ya no voy a ver streams hoy? Porque así no se puede. No. Así no se puede, güey. Híjoles. Ni modo, mañana stream de 6 horas. ¿Qué mod? Pues también podría ser, eh, fuera de mamada. No lo dije de mamada. Por eso fuera de mamada. Nunca dijo que... Hablando doblemente en serio. Pero no lo dijo de mamada. Ah, bueno. Y ahora doblemente en serio, claro. Dicen que ya va a mejorar. Está mejorando un poco, pero no muy... Bueno, es que el problema es que no va fluido. Es que el problema es que no podemos jugar esto si está trabado porque es lo que se va a usar para la reseña. Ese es el problema. No podemos... Exactamente. No sé si nos podrán escuchar. Es que a mí se me traba esta madre. A ver, chat. ¿Nos escuchan? Dicen ya va bien. Sí se escucha. Sí se escucha. Yo estoy bien. Yo estoy escuchando también. Ah, ok. Híjoles. Qué bonito es, Jatron. Ya está mejor. Ya está más fluido, eh, ahorita. Un poquito, sí. No me deja. Mira, ahora sí está yendo bien. No, ya no. Ya otra vez. Es el internet de mi casa, eh. Sí, es eso, güey. Es que sí es eso. No hay otra explicación. Qué mamadera. Sí, qué mamadera. Pues ya se ve mejor, eh. Es que mira, se ve mejor, pero ya no se ve fluido como antes. Se ve pasmado, no sé si lo alcanzas a notar. Sí, para la reseña esta cosa no va a servir. Yo ya lo veo bien, eh, este, en Twitch. En Twitch ahora mismo, ahora, 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 está bien. A ver, ahorita me está yendo bien, eh. Ahorita sí me está yendo bien. Ahora sí. Sí, ahora sí, ya no se está trabando. Ay, me salió un anuncio. ¿Puedes revisar en tu... Es que, ¿cómo es la señal de Discord? ¿Cómo te marca? Todo verde. ¿Podría seguir la versión hace traba? Pero sin mandar desmantalla a ustedes. Sí, no, no, no mandes, no mandes, güey. Sería. No. Sabotico. Sí. Termina la pelea y desplázate un poco por el mapa, a ver qué tal. Ajá, sí. Termínala y no entre. Vete a hacer otras cosas. Ok, ese momento se vio bien. Ajá, la cara Antoña le pegó. No se está pasmando. Sí, Kiko. Dicen gracias por dejar la rola. Pues sí, por lo menos para eso sirvió, ¿no? Sí. Soy el papá de la acción. Para cargar, para ver. Es mi papá. Ay, me has impresionado. Soy el... Soy Act Dad. Sin embargo, ha de saber que el señorito Gustavo Fringe es un entrenador mucho más fuerte que yo. No te confíes por haberme vencido. Ahora hay de marcharme. Hasta la vista, baby. Soy Act Dad. Es que sí se viste como maestro. Hasta la vista. Ese hombre tan caballeroso es el exdirector de la academia. Bueno, eso creo. Vamos. Ahora él es el profe del jefe. Como le dan clases particulares y tal. Algo así oído. A veces también viene a recogerle por las clases esas. Y no me equivoco. Ah, olvídalo. ¿Qué me manda contarte todo esto? Gracias que no eres de los nuestros. Tengo que dar voz de alarma. Oye, sí. Mi papá era director. Ayer, señorita. Ayer, señorita. Eso es cierto. Qué pedo, ¿verdad? Va muy bien ahorita. Ajá, demasiado bien. Aún así no entras todavía. Vete a probar así como está. Sí, voy a probar. Y tiene mucho talento como entrenador. Ándate con ojo. Su estilo de mando es más bien distante. Suele de negar a sus reclutas y no involucrarse. Directamente cuando haya jaleo. Eso sí, tiene muy mal genio. Cuando se enfada, es el primero de lanzarse al campo de batalla. Así que deberás de provocarlo para que dé la cara. Seguro que lo derrotes. Si se reclutas uno tras uno, eso lo hará rabiar. Como siempre. Esto se repite y se repite. Cuando estés lista, toca el timbre. Yo lo veo bien, sí. Va bien. Tiene dos bajones de FPS, pero del juego. Ajá, claro, sí. Eso ya... Es inevitable. Como Thanos. Ay, yo pensé que... Ay, choqué con eso por estar viendo hacia el lado. ¿Eh? Ajá, tú pensaste. ¿En qué hace qué? Que esto era... Como estaba un faro allá a lo lejos. Pensé que era una ciudad esto. No way. No way home. ¿Y qué pasa si intento entrar por aquí? ¿Tú qué crees? No sé, la verdad. Eh, yo lo hice... Yo lo intenté en el gimnasio de tipo... En el Team Star de tipo Veneno. Y te dicen que tienes que enfrentar el reto de frente. Que no seas cobarde o algo así. Mmm. Ay, yo no había eso. Yo sí. Y eso fue por accidente que... Salté la valla esa. De neve. De neve. Hasta subir en una munición de la naves, eh. Son bonitos. Solo son esos, sí. Solo son ellos. Es que ellos hacen dupla con otro que se llama Don Doso. Oh, oh. Que es el pez gato enorme, ese azul. Que tiene el sombrito de Hacedor de Sushi. Tienen una mecánica única, ellos. En conjunto. El Peter puso DND y lo escribió mal el cabrón. Ah, no, se lo escribió bien. DND. DND. Párparo. Ya más gente se está dando cuenta de que en la academia de este juego... Te ponen que efectivamente Sony así pudo publicar su libro y está presente en la biblioteca de la academia. Ah, qué bonito. Sí. Eso no lo sabía, no he ido a la academia. Bien. Hay muchos libros. A tomar las clases. Hay muchos libros chidos ahí. Hay mucho lore muy bueno. Sí, me sorprendió. Yo pensé, ah, esto va a estar bien aburrido. Pero no, está bastante chido. Uh-huh. Joder. Qué buen lore. Qué tupido. Qué tupido. Kilo water. Ay, mira un Ace Queue en el fondo Uy, fue crítica, ¿verdad? Sí Ahí está, ah, mira, Woodrow sale salvaje Yo hasta ahora no me he encontrado con Tot Skull y Tot Skrull Yo sí Pero creo que lo maté, no lo terminé capturando Fueron rápidos, cabrón Con esas patitas, sí Sí Caminando suenan como calamardo Zap 3 Zap 3 El Zap 3 Esta es la última prueba del Team Star, ¿verdad? No, falta la de tipo lucha La tipo mamadísima ¿Es recomendable la mamadísima para el final? Por niveles es lo último que te sugieren que hagas ¿La mamada? Sí Incluso más que los dominantes y los Gimnasios De hecho, lo que le estaba diciendo al Nibi Es que por las cinemáticas y los niveles Parece que lo primero que quieren que hagas es los Gims ¡A la verga! Ese es el aviso Güey, se notan los cuadraditos Sí Se me oye Eh, tú Creo que nos vamos a dejar entrar así como así Toca el timbre y entra y salta la base como gente civilizada Eso ¡Lol! Sí, así evitaron ese problema de que te metieras ahí Ya cuando les ganas ya puedes entrar así por tus huevos, ¿no? Sí, obvio Sí Ya la zona queda libre Ajá Bueno, es que no hay nada ahí y ya, ¿no? ¡Ay, unos Pikachu! Sí Unos Pikachu salvajes Mira, Wook, trío Tenía que ser rosado, Dios mío ¡El rosado! Y de Alaska Rosado de Alaska ¡Es un Pokémon toro! ¿Por qué se ve una línea aquí tan divisoria? El abismo, güey Ah, sí, sí es la arena ¡Qué miedo! Uy, se me trabó el stream, déjame ver Sí, ya se trabó Refresh Ah, ya va, ya va bien, ya va bien A mí no Fue un momentito, pero sí Sí, sí, sí Para ver si no vuelve a pasar Aquí, el más cerca que tengo es este, ¿verdad? No Para el de Hada, el de Hada, este Sí, por eso ¿Qué gimnasio me faltaría? El de hielo, el grucho El grucho este Es fácil ya Ah, pues ya no más me queda en la final de cada una Y este de acá, ¿no? Uno de cada uno te queda Uno de cada una Bueno, me faltarían dos Team Star Y una prueba de esta del dominante Sí, exacto Yo creo que este juego ya No mañana, sino pasado mañana Ya lo acabamos Híjoles, no sé No sé qué tanto seguir Le estoy inseguro Como tú creas Mira ¿Y si tomo las clases? Te digo, que la reseña salga cuando tenga que salir Yo voy a subir un short esta semana Este... Yo no creo que vaya Yo no creo que vaya a estar el jueves Mañana, sí Un short yo lo hago en dos horas, güey Eso no es nada Sí, sí lo sé Pero estoy preguntando Estoy pensando no por eso Sino por lo que dice Peter De que si le sigue o no O sea, lo que se me ocurre Es que puedo hacer alguna de las de la academia Para rellenar Y ya mañana le continuamos bien Tal vez Mira, yo digo que Son las nueve Que intentes hacerlo de la clase Y si ves que todo está bien Ya le continúas ¿También? ¿Puede ser? Pues sí Al menos hacer una, ¿no? Este... O sea, podrías hacer al menada Porque... Que no lo pongamos a él en la reseña No esperemos de nada Tenemos gameplay de los demás Team Star Eso es cierto Y no tienen que estar todos Vaya, o sea No tienen que estar todos Podríamos usar incluso la de fuego Solamente, que es la del tráiler Para que la gente no se spoile Yo a la del tipo lucha Ni le he visto bien la cara todavía De hecho tienes fast travel La puerta de la academia Hay un NPC en la academia Que te dice Que esas son las escaleras Infinitas o algo así Y te dice que qué duro Es estar subiendo eso diario ¡Lol! Las academias del conocimiento ¿Cómo tomó las escaleras? Ahí, con esa recepcionista que está enfrente Y al lado en el mapa son las... Sidequests, por decirlo así Toma la clase... La de biología, no La segunda creo que es la chida La de... ¿Matemáticas? ¿Cuál era la de la profe Que le hace la pregunta? La de matemáticas Sí, la de matemáticas Es en la clase 2 Creo es Ah, bueno Es en la primera Ah, sí Es en la segunda clase Que está lo chido El güey de arte soy yo El profe de arte Me da risa que ese güey Se pone a chillar A la verga Si es Pepe Hola a todos Encantado de conocerlos Soy Mila Su profesora de matemáticas Por cierto Ella es la hermana De la líder fantasma Oh Es una... Todos ustedes Desde que entraron A este salón de clases Ya tienen 10 Están ustedes Mantener la calificación Ay, güey Cállate, no Cállate, güey Les haría una pregunta Para conocernos mejor ¿Les gustan los números Y hacer cuentas? No No La neta, no No tengo nada En contra de las matemáticas Muy bien A nadie le gustan Las pinches matemáticas Pero Bueno, sin matemáticas Teríamos que haber Nicolás que comen lodo Algunos Les atraen las matemáticas Y a otros no Tenemos una clase De lo más variada Fantástico Si les gustan Mejor Y si no Chinguen a su madre Eh, profesora ¿Por qué Revena Así puede venir Con el pelo pintado? Porque ella paga Más colegiatura Oh Iremos poco a poquito Y no sorprende Intentaré hacerlas Lo más amenazas Posibles Y además Es que si le decimos Que no venga Con el cabello pintado Pues Nos van a decir Que somos malos profes Y la verdad Yo sí quiero Diner A ver ¿Cómo llevan La tabla de compatibilidad Entre tipos? ¿Lo saben bien? Para que nos intentamos Me refiero Cuando Hablamos del planta Que es fuerte contra el agua O el agua Es fuerte contra el fuego Tú tienes que ver Que te gustan los Pikachu Revena Una pregunta para ti Imagínate que tu Pikachu Es tipo fuego ¿Vale? A ver Si le pones 252 en ataque 252 en velocidad Y tiene 120 de base de ataque ¿Cuánto daño le hace A un Pokémon Que tiene 110 de base En defensa especial? Pero pues ¡Pasename! Si golpeas Con un movimiento De tipo agua Como piste de agua ¿Esto lo vas a usar en la vida? Que es fuerte contra el tipo fuego ¿Cómo afecta el daño Este movimiento? Respuesta correcta Los movimientos de un tipo Contra el que el real Sea débil Serán súper eficaces Y eso viene a significar Que causan el doble de daño Por el contrario Si el rival tiene ventaja Contra el tipo que usa Hace el momento No será muy eficaz Es decir El daño se verá reducido A la mitad Jejeje No pretendía inmiscuirme En la disciplina De Kendra Pero Este es el ejemplo De combate Que me venía pintado Como adicción de hoy Creo que los casos prácticos Como estos Harán las mates más divertidas Para todos No creerán Si es bien divertido A jugar Pokémon competitivo Estar sacando Calculadoras De daño Me da cringe Que aquí los estudiantes Si se iban fluidos Y en la cinemática Y en la cinemática Importante No cabrón ¿Qué pedo con eso? Eso está bien What the fuck No entiendo No entiendo la verdad Yo tampoco No lo entiendo Ay el timbre Qué pena Pues es todo por hoy La clase Fue solo una puta pregunta En lo que hablaba De mi divorcio No mames Espero que se haya quedado Con ganas De aprender más Nos vemos Hasta la pócima Ahora entra Yo tengo que saber Si su esposo Le paga la manutención Entra a la segunda clase Con ella Que te va a hacer Una pregunta chida También Ya verás No creo que caiga el piter Ah es que ya lo advertimos Cuando es dos más dos Cinco Es pez tonto Lo que dice taekwondo En su divorcio Entra en el examen Y una vez Y me enojé Con un profesor Porque tenía que dar un tema Y yo profesor Del tema Eso va a salir en el examen El examen ya Y se pone a hablar mierda Hola a todos ¿Listos para aprender Mientras nos divertimos? Eso es imposible Así que pues Pónganse a jalar Díganme ¿Les gusta ir de compras? El olor de pan recién horneado En la panadería Para hacerse un pan Elegir una nueva indumentaria Inclusive mirar El escaparates Puede ser muy divertido Como a mi me encanta He pensado Que sería buena idea Inspirarme en ellos En nuestros problemas matemáticos De hoy A ver Si Juan tenía Este 23 manzanas Y vende 13 ¿Cuántas manzanas le quedan? ¿Cumpra tantas manzanas? Sí ¡Diez! No mames Son muchas Pero cuando contesten En un examen Tienen que poner manzanas ¿Diez qué? ¿Peras? ¿Sandías? ¿Qué? ¿Diez qué? Odio 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 Te lo ponía como mal ¿Qué son? ¿Diez manzanas? ¿Mangos? ¿Peras? ¿Metros? ¿Diez qué tenía Pepito? Dime diez ¿Qué tenía Pepito? ¿Esa mamá nomás Te la perdono En física? En física Cuando estás usando Distintas medidas En el problema Eso iba a decir Porque ahí sí es importante Especificar bien ¿Qué es eso? Ajá Porque si estás usando Mililitros O otra medida Es como que ok Pero No mames Lo demás En manzanas y peras No mames En la universidad El maestro de cálculo Luego de ganas Ponía por problemas Así estúpidos De Ah Están lanzando una pelota Y están en una parábola De esta que Hace el cálculo Integral De tatatatatata Y al final Este Nos decía Ay me vale verga Si contestan Este Que O sea Lo que me interesa Es ver que el número Este bien Porque había unos güeyes Que sí se ponían De no Diez qué Diez qué Diez qué LOL El maestro de Me vale verga Eso es una estupidez Voy a echar la primera Güey Seguro habían pasado Alguna vez Por una tienda Pikachu ¿No? Venden de todo tipo Y si no ¿Qué pedo con sus vidas? No saben cuánto es el kilo De tortilla Venden de todo tipo Relacionados con los Pikachu Tienen muchas cosas útiles Por ejemplo Pikachu bolas Que se venden por 200 baros Muy bien Les planteo El siguiente problema En el bolsillo Tengo dos mil pesos Cada Pikachu bola Cuesta exactamente Dos mil pesos ¿Cuántas me darán Si compro el máximo posible? Ay Dios mío Ya sabes Sí güey En efecto Muy bien Rehena Porque Porque tú ya Tienes que saber Que te regalan Una Por la promo Sí Yo sí caí Con dos mil pesos Puedes comprar Diez Pikachu bolas Pero Cuando compres Al menos Diez Pikachu bolas De cualquier tipo Siempre te dan Una voz normal De regalo Entonces no sirven De nada Las putas matemáticas Váyanse ya A su casa De modo que La respuesta correcta Es 11 Ay soy una terrible Maestra de matemáticas Las matemáticas Se suponen Que son concretas Para obtener orden Pero bueno A mí me vale madres Miren la otra vez Este El pinche don Este culero No me dio la pensión Del niño Ay ¿Qué pasó? Estuve media hora Hablando de mi divorcio Ya se terminó La clase Bueno Para la próxima ocasión Pues Les hablaré Acerca de Cómo este tipo Estuvo obligado A darme la pensión Y cómo estuvo Cinco años Sin dármela Y tuvo que pagarme Un millón De pokéjenes De putazo Wow Eso sí me interesa Eso va para el examen Profe Sí Claro güey Básicamente esta matemática Nos digo que Dos más dos Es igual a pesca Sí Uy runiculos Gracias Sí Sí va para el examen Esto Sí va güey A veces unos fronces Sí ponen Preguntas extra Órale Se pueden repasar Las matemáticas Uno Supongo ¿No? Sí exacto Las que quieras güey En realidad Son seis clases Y dos exámenes Te digo güey Aquí se puede perder Mucho tiempo Sin darte cuenta Si eres de leer texto Claro Pero es texto del God Pero hay gente que Sí Hay muchos jugadores Que simplemente pasarán De largo De esta academia Y ya Pero no se van a enterar De muchas cosas chidas Anda veo que tenemos Algunas caras Nuevas en clase Está del pelo Blechado Pero no me importa Porque híjole Dios mío Está desde que la vi Nada más me quedé Digo La enfermera Soy Chloe Y la engargada De sus jóvenes Cabecitas Puedan aprender Lo necesario Acerca de nuestro Pasado Y la referencia A legends Detrás La historia Es algo maravilloso Casi Mágico Digo Que luego Se prestan a interpretaciones Demasiado extrañas Cada quien pone La versión que quiere Normalmente El que gana Las vidas De nuestros antecesores El que gana Es el bueno ¿No? Sí Así es Eso es lo que te quiere hacer Ver el gobierno Las vidas De nuestros antecesores Asentaron los cimientos De su mundo tal Y como lo conocemos Hoy me gustaría Hablarnos Acerca del rincón Más recondito De toda Paldea Cierto foso Rodeado De misterio Como ya sabré En el corazón De nuestra región Se encuentra Axo Yo no me sé Esa frase De la cangreburger ¿Qué frase? ¿Cómo? ¿Cuál frase? El del capítulo De Kaka ¿Cuál frase? Kaka Clientes adoran Es que dicen algo así Como de Si la cangreburger Es un tesoro No me acuerdo ¿Qué dicen ahí? Quería decir esa frase No me acuerdo O sea me acabo de olvidar Si la cangre ¿En qué parte lo dice? Es que es cuando Cuando Plankton Se va a robar La cangreburger Pero no me acuerdo Es que tengo Más presente el tú Pues ese es el problema Ay si pasa men Sí Chale Alguien que lo sepa Si el corazón De nuestra región Se encuentra Como un gigantesco Cráter Conocido como El Foso de Paldea Sus entrañas Reciben el nombre De Área Cero Y los estudios geológicos Llevados a cabo Para analizar Sus estratos Y sedimentos Afirman que se formó Hace más de un millón De años ¿Es como en Fortnite El punto cero? Así es niño Toma Te doy un Toma esa estrellita En la frente Me encantan Las estrellitas Sí No sirven para nada Es para levantar Autoestima Para pendejos Es más Corren rumores En el fondo De ese enorme Foso rodeado Misterio Esconde Algo Que desde hace Mucho Mucho Pero mucho Tiempo Uy Revena Has tenido la mala suerte De mirarme a los ojos Entonces significa Que tú sabes La respuesta Que quieres Participar Pero eres tímida Entonces te voy a obligar A participar Aunque tú no quieras Y si no quieres Te vas a terminar Humillada a ti misma Ay Dios mío Me encanta ser maestra Revena 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 Mira Me estoy enfrente tuyo Hola Hola Maestra Maestra Revena le está pasando Papelitos a su novia De enfrente Novia No es cierto Novia Esa es una academia cristiana Novia Miren Ay No quería hablar De esto Niños Pero No seré maestra De educación sexual Pero deben de aprender A aceptar Que hay diferentes Gustos entre los niños Me choca que esta academia Sea cristiana No le digan a los directores Porque me pueden correr Que raro profesor Aquí no tiene ninguna novia Pueden decirnos que reposa En el interior del foso De paldea Es decir En lo más profundo Del área cero Según los rumores Pues si no sabe el profesor Pues si no sabe el profesor Menos nosotros Eh Correcto Veo que tenemos algo Tenemos una cerebrito Así me gusta Ahora solo por contestar Un par de preguntas Bien Tu debes de saber Responder todas Y si no te voy a humillar En frente del salón Porque se supone Que los niños listos Nacen listos No es como que tengan Que aprender ellos Las cosas Así me gusta Que vengan Con el clase leído Del temario Tienen que saber Todo Como les digo De hecho Se ha hecho decir Que el tesoro oculto Está en las entrañas Del foso Era más valioso Que todas las riquezas Del mundo Jamás Wow Y esa solamente La controla El 1% De la población Si pero no lo diga Si pero no lo diga Creo que va a ser Su último día de clases No cree Una lástima Que los sueños De sed y aventuras De tanto Se fueran al cuerno Con la construcción Del laboratorio En la zona A todo esto Les recuerdo Que el acceso Al foso de pal De anilaria cero Está terminantemente Prohibido A la gente de pie Si van sentados No hay problema Eso Inclamente Los incluye a ustedes Aunque nada De meterse Donde no deban Por muchas ganas Que tengan de jugar A los cazatesoros ¿Ha quedado claro? Mmm El director Fue muy insistente Para que no fuéramos ahí Créeme que si fuera Tan fácil Sería la primera En lanzarme de cabeza A explorar el foso No debería meter Mi pene ahí Pero Ay madre mía La clase Se pasa volando Ay Y no irá adelantado El reloj O algo ¿No? Ah no Es que aquí Las clases son solamente De 20 minutos Porque es porque Los niños No saben retener Atención Y tenemos que Adecuar la educación A los nuevos medios Muy bien Entonces continuaremos La clase de historia 2 En unos 5 minutos De receso Vaya estos niños De ahora Antes nos golpeaban Las manos Para poder aprender En fin Supongo que es todo Por hoy Entre más entrejizos Históricos En la próxima clase Este Le vas a seguir entonces Porque lo he visto Muy 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 fluido ya Todo está bien ahora Pues sí Supongo ¿No? Dale Dale Solamente no pases pantalla Porque No me acuerdo A la verdad Peter Nada más para enseñarte En la pantalla del lado Ahí puedes ver la site Pues Ahora tiene un game de areña En vez de un side dog Sí En la pantallita Te marcan ahí Con un signo de admiración En la side quest Mmm Bueno Son más bien Para que conozcas más A los Es un diálogo muy bueno Muy bueno Sí Está chido Te enteras de muchas weas Sí Ahí es donde Ahí es donde el profesor Te dice cuál es el peinado De moda Y ya le dices cuál es Y él te dice Ay Qué tiene de malo El tupé El director ¿No? Ah el director Y dice Bueno Creo que será bueno Que le haga un cambio A mi pelu Te puedes retirar Aquí es donde sale El diálogo de trolear ¿Qué significa trolear? Ahí es donde él te dice Oye Quiero hacerte una pregunta ¿Qué es eso de trolear? ¿Qué es eso de trolear? ¿Qué dicen los chavos? No Vaya Pero si es Revena ¿Y qué es el libro troll? Ese libro troll debe ser muy bueno He visto que se vende mucho Dice que es bestseller En mis tiempos los bestsellers eran como 1984 ¿Qué tal marcha la búsqueda del tesoro? Estás disfrutando del proyecto extracurricular Más te vale La colegiatura está cara Espléndido Me alegra oírlo Tú parece que no serás salvañil ni taxista Ya le lloré Mira te daré un consejo Por si te ayuda La búsqueda del tesoro No sigue patrones marcados Haz caso a lo que te dicte Tu corazón Debes llevar un hombre a tu casa como amigo Por cierto Hay algo que me ronda la mente desde hace un tiempo Algo para lo que quiero pedirte tu más sincera opinión Revena Una palabra que dicen los jóvenes Y cuyo significado se me escapa Ahí viene ¿Qué quiere decir exactamente trolear? Güey Esto está top tier Es oro Está bien hot Es oro güey No Si tienen un tiempecito Hagan estas madres Son oro puro Vale la pena gente Vale la pena Güey Pues güey El rubio se lo dice El rubio sí Es el libertad Jugar a los trones Meter cizaña Pues sería meter cizaña ¿No? Lo más Sí es meter cizaña Es lo más cercano Pero puedes joderle Oh entiendo Significa chingar Molestar Castrar Ah en mis tiempos se decía así Molestar Chingar Castrar Rascarte los pinches huevos Ensalivar el glande Así es como le decía Pero bueno Cada generación es pendejo Pero bueno Cada generación usa sus términos O sea Es papeado ¿Qué es eso de papeado? En mis términos decían Este Pelarle los pelos del ano Con la lengua Lol Entiendo Hay cosas que nunca cambian Aunque en cada generación Lo llame a su manera Y a veces en mis tiempos le decíamos Ensalivar el glande Ay Dios A veces cuesta entender La jerga juvenil Pero cada vez que Descifro alguna de sus expresiones Me siento más cerca Del alumnado Papeado Papeado Puso pared Ok Entiendo Eso está muy da chill Eso está muy rímel Oye Mensa Mensa Hay que dejar de decir Papeado De ahora en adelante Y ahora dejaremos de decir Papeado Y es que wey Hay gente bien sacada de onda Que creo que es de Chile O de no sé qué otro país latino Porque esto de papeado Empezó a cobrar popularidad En México Pero En esos países Papear es como comer Es almorzar Es que papear Es un genio Es que se supone Que lo de Papear salió de Twitter De una frase en España Que es Padrear Y aquí se deforma Ya Padrear Ajá Ajá De que como es Como una humillada Y bueno Eso es lo que me dijo Mi hermano Que es más joven Que del Twitter Fútbol de España Que es todo un mundo ya Y bueno Contestándole a Joshua Gracias por tu donación Y en mi opinión No No vale la pena Comprar tu OLED Si tienes una norma No No lo vale Te agradezco tu ayuda Al respecto Revena Te vas un poco mejor Con Clavel Soy un buen villano Es cierto Ve con la enfermera Ve con la enfermera Soy un buen villano Si señor ¿A dónde quieres ir? A la enfermería A la enfermería A la enfermería A la madre ¿No es la enfermera Joy? ¿Es otra? A ver No güey ¿Es otra? A ver La enfermera Joy Se viene Se viene Se viene Oye ¿Esta tiene algo que ver Con la de Lada? La del psiquico Güey Aquí la enfermera Joy fue degradada Degradada cajera Sí Del Oxxo Güey Hola Güey Bienvenido a la enfermería Soy Mimi No sé por qué Todo el mundo me dice Hola enfermera Mimi Porque tiene tilde La I Mimi A mi Mir A mi Mir ¿Qué necesitas? Estos Pikachu Parecen estar en plena forma Tun 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 Verga güey Tu cara no me suena ¿Eres nueva por aquí? Ay es que mira La verdad Desde que les dimos El pase A explorar la región A todos los alumnos Ya nadie se presenta Y hemos podido alquilar Sus cuartos Para otras personas Y para que paguen El doble de colegiatura Es doble ganancia A mitad de espacio Me encanta su suéter Está chido Dice que tiene una Una crucecita El signito de más La crucecita Con que acabas de transferirte A la academia Ah eres Rebenda ¿Verdad? He oído hablar mucho De ti últimamente Me quedé con la boca abierta Tú fuiste quien Poco a poco Al poco de ingresar Cayó por un acantilado Además de plantar la cara Al Team Star Dicen que nunca Nunca ha llevado Un amigo hombre a su casa Y siempre está pegada Con su mejor amiga ¿Cómo sabes a último? Oh estás en boca de todo Tras una bola de chismosos Me imagino que habrían empezado Con la búsqueda del tesoro Me quedé con la boca abierta Me voy a quedar con la boca abierta Durante media hora Oh ¿Habéis sabido que es la hermana De la VTuber? Sí Gusti Si lo comenté hace rato eso De que la Sony Así publicó su libro Con la historia de Gala De que si fuera la hermana La VTuber Las reuniones familiares Estarían de que Una de mis hijas Sí es la La que llena de orgullo A la familia Ella sí es la que nos hace orgullosos La otra nomás Ahí está en la computadora ¿Te podría pedir un favor? Me gustaría que te pases por aquí De vez en cuando A contarme cosas interesantes Que encuentres O sea La neta es que quiero saber el chisme Si te digo la verdad Me aburro aquí bastante todo el día Solo vienen chavales Que lo único que quieren Es escaquearse de las clases O tal vez vienen a verme Nada más me dicen Hola enfermera Ahí se van ¿Entiendes? No Prométeme que vendrás a visitarme De vez en cuando Ay te veas un poco mejor Con mi Qué bonito Ay qué chido Que ya están escaneando Algunos Algunos artworks ¿A dónde quieres ir? Mira güey La referencia al Xcode La verdad No estoy enfermo Son que iría a venir aquí De hecho puedes ir Otra vez con el director Porque conforme vas Consiguiendo medallas Vas desbloqueando estas cosas Entonces tú ya tienes Muchas acumuladas Ajá Y eso es cierto La hermana genera más dinero Por ser Vtuber Sí O sea llena de orgullo A su familia Porque si es una carrera útil Pero La niña esta Gana más dinero Sí Por ahora Adelante Revena Mi despacho es tu casa Tengo estufa Baño Regadera Una cama Sí Este escritorio Se convierte en todo eso Por eso huele raro Pisar la academia Lo normal que tú Tu director tendría Pisar la academia De vez en cuando Y asistir a alguna clase Nunca viene mal ¿Verdad? Como bien dicen El que no sabe Ocupa El saber No ocupa lugar Y hablando de clases Puedo preguntarte ¿Cuál es el miembro De la academia Que tiene mayor Que tienes mayor estima? El pene Le puedes decir que eres el Ah Ay qué bonito Pero no No es usted Yo estoy entre él Y el de biología O la de matemáticas Madre mía ¿Yo? ¿Estás buscando descuento? ¿Estás buscando una beca? Porque ya la conseguiste No sé si lo dices Pelo ¿Mamera cortesía? Educación O me estás haciendo la barba Si es cierto Me alegra Y si sí Y si es mentira Sabes hacer la barba Muy bien Ahí tienes una beca Del 50% Yay Es un privilegio Contar con un plantel docente Tan distinguido En la academia UBA Una muestra más Del gran esmero Que prestamos A la educación De nuestros alumnos Gracias por compartir Conmigo tu parecer Revena ¿Sabes qué es lo peor? Que probablemente Él sí lo sé No Eh La verdad Me está cayendo bien Eh Me agrada el director Yo pensé que iba a ser Un buen villano No wey Va a ser un villano Va a ser un villano wey Híjole Ya No va a decir nada No va a decir nada ya Va a ser un villano Que quiere reunir Un millón de cinistis Y de Y de bronzor Para ser un Ejército de De Y armarú Que van a pasar Cosas en el pasado Y en el futuro Oye aquí es donde La mensa Está entrenando Al inicio ¿Verdad? Sí Aquí es donde Estaban con el Tauros Aquí es donde Hacen la despedida Bueno La Lo del tesoro Para que llegas Ajá Es la inauguración ¿No? Oh ahí está la entrenadora Y ahí son las clases Aquí son las clases De Kendra A la derecha De la de gimnasia Ahí está la entrenadora A la Ver Espera Ahí está Ahí está No Güey Qué suerte tuve De tomarle la foto Está bien Está bien Está bien Está bien Oh se le pongo un ranger Corazo Sí ¿Por qué está tan feliz? ¿Qué le pasa? Güey Si yo tuviera una novia Como ella Yo estaría muy feliz También güey No Sí güey 60 La profesora 90 60 90 ¿Cómo no? Es fit güey Es fit Te va a obligar a comer tus vegetales Sí güey Te va a arreglar la vida de paso güey Como comes ¿Puedo sentar? ¿Puedo sentar? No ¿Verdad? No Esto es Alola 2.0 Güey Mira pero al menos puedo hacer esto Puedo brincar de aquí Allí es donde estaba subido el director ¿Verdad? Sí Ahora yo soy el director Soy Alola 2.0 No Aquí no hay nada ¿Verdad? Dios mío Peter Puedes hablar con Kendra para las misiones de Kendra Eres un gran villano Peter Soy un buen villano Sí señor ¿Puedo volar desde aquí? No Pero cuentan como interior seguro Oh sí A pesar de que estoy en el No sé si es el este Ah bueno Ahí hay techo por lo menos Aunque podría salir por aquí Tenta como salirse de clases Así que no puedes Está prohibido volar en la academia güey El cogedor El cogedor Criminal Mutilador El follador Aquí no hay nada tampoco ¿Verdad? Si quieres misiones es donde están las de admiración nada más El penetrador Poder gigantes lucha Poder go Poder objeto de Y güey los huevos Lo que sí me desilusionó un poco de la academia Es que yo esperaba que fuera totalmente Explorable Y no haces cuartitos ¿No? Este En parte lo agradezco porque sería muy tedioso recorrerla ¿Cierto? No necesariamente podría tener el esquema de 3 houses Que es a total libertad pero estar lleno de fast travels a puntos importantes También es cierto Sí Eso sí también Ay güey Chansey No Chansey no tiene pelo O sea sí tiene Espera Chansey salió en Detective Pikachu Déjame si le pusieron pelo Muy buenas gente Te has acostumbrado al día a día de la academia Revena Pues claro nunca estás aquí Me alegro mucho oír eso Se te ve contenta y eso es buena señal Oye como que Estás pagando menos colegiatura Por cierto No 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 salió Que no leíste los términos y condiciones Toda tu información es mía No te puedes ni imaginar lo que me pagan los de Google AdSense Lo bien que me viene para continuar con mi investigación Y lo bien que pagan por tener información de terceros Si te topas con algún Pikachu nuevo Atrápalo para completar la Pikachu X por favor ¿Cuántos llevas registrados? Hagamos una cosa ¿Qué tal si intentas registrar 30 especies de diferentes Pikachu por ahora? Cuando lo hayas conseguido Ven a verme ¡Ay! Espérate ya tienes 30 Que eso fue rápido Wow se ha atrapado muchos Tendré montañas de datos que analizar y venderlos a Mark Zuckerberg ¡Viva! Perdona Me he emocionado demasiado Los voy a vender a mi hoyo para Genshin Impact Seguro que gracias a ti Podría avanzar mucho en el estudio de los Pikachu Toma esto como agradecimiento Siempre te dan Los profesores te dan la de falso tortazo Para que sea más fácil atrapar Pikachu Exactamente Eso es un momento buen diseño la verdad Se te da de maravilla esto de atrapar Pikachu Te propongo otro reto 100 especies Son más que 99 Cuando te topes un Pikachu desconocido Lánzale a una Pikachu bola y haz la caja para siempre ¡Anda ya sé que están haciendo especies diferentes! ¡Guau! ¡Qué rápida eres! ¡Vaya! ¡Has atrapado muchos! ¡De gran estatura! ¡Tamaño! ¡Como ese Vaporeon! ¡Qué gran tamaño tiene! ¿Qué está diciendo profe? ¡Nada! Perdona es que me desborda el entusiasmo ¡No se me nota en el pantalón! ¡Seguro que gracias! ¡Está viendo mi Vaporeon! A ti podrá avanzar mucho en el estudio de tus Pokémon ¿Me puedes prestar esa Gardevoir? Toma esto con agradecimiento Eres una asa a la hora de atrapar Pikachus ¡Venga! A por 200 especies Yo sé que tú puedes Aunque es un número muy alto Siempre te dan a mano Pikachu bolas ¡Demonios! ¡Qué bien se siente vender información Que no es mía por un poco de pasta! Checa cuántos tienes registrados Yo creo que has de tener cerca de 100 Por eso no hay clases de ética aquí ¡Lol! ¡Lol! ¿Ya quieres ir con el morrito? Creo que es todo bastante estable ahorita ¡Sí! Ya todo va bien A ver, espérenme ¿Cómo se vio la Pokedex? Con X aquí, ¿verdad? 109, mira ¿109 y has visto 188? Nada mal Tienes un cuarto de la Pokedex ¿De la Motedex, cabrón? Sí, la Motedex Hay que seguir armándola ¿Quieren algo arriesgado? ¿Quieren que les sientete pasar la pantalla? Toma otra clase mientras haces eso A ver qué tal A ver, para probar Sí, 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 sí A ver, ¿qué clase tomo? La de Educación Física Que simplemente te preguntan A ver, quiero biología No sé de qué hablo De sexo De telepatía, güey A ver, repito la misión Nos parece que está bien, ¿eh? Se mantiene en verde Discord Estoy viendo y no se ha caído aquí en Twitch Dice Gerard de paz que sigas hablando con el director Que está chido hablar con él A mí también me gustaría hablar con un gran villano, sí señor A ver, ¿no? Sí, 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 sí Ah, ok, yo Hola, hola, ¿qué tal estáis? Soy simio y soy un simio Vuestro profesor de biología Ya es la quinta vez que haces ese chiste Cállate, niño, te repruebo En esta clase vamos a estudiar de todo todito lo que tiene que ver con nuestros preciados Pikachu Espero que lo que aprendan conmigo haga que les fascine aún más estas maravillosas criaturas Hoy toque Educación Sexual Hoy os voy a enseñar el método completo para conocer a vuestros Pokémon a fondo Si quieren hacer buenas migas con ello, mueve la cadera Lo mejor es sacarlos de la Pokéball y llevarlos de paseo Suena guay, ¿no? Porque claro, si vas a tener sexo con ellos Primero invítalos a algo, ¿no? Revena, hay una teta en la página 33 Solo tienen que pulsar ZR para sacar de la Pokéball y que salgan a corretear y a follar Y todo eso, ya saben Además, los seguirán cerca mientras caminan ¿A que no son monos? Más 52 Nada mejor que la interacción directa para ir estrechando lazos Nosotros solo podemos decir ese chiste, Nibi Oh no Somos mexicanos A ver Probad y hablar con ellos cuando los saquéis de la Pokéball y veréis cómo os responden Eso sí, recordad que hay sitios donde es mejor no llevarlos Como cerca de la policía No vayan a hacer que los denuncien ¿Quién sabe cuáles son? Interiores Interiores, supongo Efectivamente, se nota que has hecho tus deberes, Revena ¿Terminaste los deberes? La respuesta correcta es en el interior de los edificios Ahí no debemos sacarlos a pasear No está permitido porque pueden cagarse en el suelo y eres tú quien tiene que limpiarlo Independientemente del Pikachu Podrían dañar el mobiliario o las paredes y dejar todo hecho Las paredes Sí, las paredes Podrían dejar todo hecho mierda ¿Qué más si sacas un garbodo o un mug? No mames Por eso los paseos deben ser solos Vienes juntos en vuestras aventuras y más Se encariñarán con ustedes Ah, y una cosa más Pensad solo que Pensad que solo podréis pasear con el Pokémon que encabece el equipo Muy importante Así que ya se la saben Pulsen el botón Fóllenselos y listo Sí, ya Váyase la chingada ¿Cuál botón, profesor? Este niño ¿De qué está hablando? Ahí está la azulada Sí, la de perro azul Que para nada es Cassiopeia Eso es todo por hoy Ah, que para nada es Cassiopeia Eso es todo por hoy Y nos vemos en la siguiente clase, chamacos de mierda A la verga ¿Por qué los niños aquí se corren fluido? No lo entiendo ¿Por qué en la cutscene es importante? No, güey ¿Verdad? Me va a dar un ataque, güey O sea, ¿cómo? No pudieron O sea, era tan fácil como eliminar un par de estudiantes Para darle prioridad a la fluidez ¿Por qué? O sea, si les daba prioridad a ese ángulo O esa posición de cámara Elimina un par Y trata de que corran fijo en esa Para no dar En una cutscene tan importante Ya O por lo menos no los pongas con las patas moviéndose y ya Ajá Ajá Pero los pudieron haber puesto todos paraditos y ya Sin hacer nada Como los que estaban Ya no se notaban casi nada O sea, el problema era la cámara De que estaban muy lejos acerca a la cámara Y ya Si enfoques de cámara ingeniosos Dicen que una última con el director A ver, va, 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 va ¿Les gustó el director de esos cabrones? ¿A quién no? Sí, güey El director es el nuevo Kukuy No, no es para tanto Pero sí me cae muy bien Pero no tengo, este, misión Necesitas hacer más cosas, supongo A ver, quiero otra clase de... Historia lingüística La de hogar puede ser Dicen que haga la de hogar ¿Hogar? Aquí sí nos van a enseñar sobre la economía Y cómo vivir Y cómo, este, declarar ¿Palar los impuestos? Ajá Este es el... Sí, es eso, ¿verdad? A ver Hola, queridos alumnos Espero que estés estupendamente Este güey sabe como de mentalidad de tiburón Permitid que me apresente My name is Silvio ¿Lo habéis entendido? My name is... Is... Silvio Aquí estarían hablando en español Si estuviera en inglés el juego, ¿verdad? Ajá O puede que... Creo, no sé Es probable que en español Como la región es España Si fuera la versión japonesa Tal vez, no sé De hecho, en... O sea, en la versión de inglés Que estoy jugando La... La... Mensa se echan bastantes frases en español Mira, por lo que yo tengo entendido Este güey es de Galar Es de Galar Aunque... Es de Galar Por un momento creí que era de Alola Por el pin de la cola de Raichu Ajá Cielo, Revena No creí que estamos... No sabía que estábamos en frases de inglés En clase de inglés Muy bien, esta es clase de... Esta es clase para que aprendan a usar la lengua Ahora, ustedes dos van en equipo ¡Jajajaja! ¡Niño Pepe, no! Vamos por un helado, entonces A ver, a ver, niña Niña, niña, niña Intercambia el lugar a... 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 A la mensa con Revena, por favor ¡Jajajaja! ¡La shipeo! ¡Yo no quiero! Muy bien Os veo muy atentos A los que os respondo con un ferviente ¡Arigato! No, también estamos en clase de japonés ¡No! ¡Te equivocas! ¡Es clase otaku! ¿Qué es Japón? No os imagináis Lo feliz que me hace poder revivir mi juventud Junto a unos jóvenes tan Avispados como vosotros ¡I'm so happy! ¿Conocéis el origen de mi nombre? El señor es muy viejo Silvio Es como Silvia, pero cono Proviene de la antigua palabra que significa Selva o bosque Boscoso Conmigo os adentraréis en un gran bosque Como bien os podéis imaginar Mis clases están dedicadas a la lingüística Sí, a la lengua Os enseñaré los mágicos y curiosos que pueden resaltar las palabras En otras partes del mundo no nos saludamos con un hola o buenos días Sino con hello y... ¿Qué onda, vato? Por poner un simple ejemplo Hay incluso gente muy creativa que combina varios idiomas para crear sus propios saludos Aunque es un misterio que... Aunque es un misterio que hablen los chilangos Pero bueno Como es el caso de la famosa streamer que utiliza el vocabulario ¡HOLI CHIWA! Es muy rara, ¿verdad? Están llenos de rincones maravillosos Cada uno con su propio idioma ¡Arigato! ¡Merci! ¡Kush! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal! ¡Ayúdame! ¡Estoy convulsionando! ¡Llámen a la enfermera, por favor! ¿De dónde viene? De Galar, ¿no? ¿Quién puede decirme que tienen en común todas esas especies? ¡Ah, espera! Yo creo que él Este güey Este güey Viene de Galar Pero yo no sé O sea, se ve que significa gracias Pero ¿en qué idioma? ¿En qué idioma? Dicen que es en chino ¡Oh! Yo no sabía ¡Very good! Repuesta correcta Y un aplauso además Te va el Lord para lanzarte al hablarte delante de toda la clase Ahora no voy a dejar de molestarte Ya todos los maestros te traen en carrilla, ¿verdad? ¡Me mames, pobre morra! Thank you, mercy, shiaché Todas estas expresiones sirven para expresar gratitud Seguro que os sonaba de al menos una de ellas No En algunos idiomas las palabras son más largas En otros más cortas Y por supuesto lo importante es cómo las sepas mover ¿No es fascinante? Mover las palabras, ¿verdad? Sí Este, y ahora mis amantes de las palabras Permitid que os dé un pequeño consejo Cuando viajéis al extranjero Procurad aprender al menos una frase básica en el idioma local Y no levanten la mano en Alemania Pueden ser arrestados, se lo digo ¿Por qué creen que estoy dando clases aquí? Yo lo digo por experiencia Aunque solo los chafurreis Si pueden ser arrestados por eso, de hecho Se abrirá montones de puertas Y de corazones Uy, sí está hablando de mezclar lenguas Seguro que los lugareños se legrán Al ver cómo os esforzáis por comunicarnos con ellos I promise Sinceramente basta con expresiones tan simples como Hola, qué rico, gracias Os pueden venir de perlas en cantidad de ocasiones Y por supuesto Cuando os falten las palabras Aprovechad el poder del lenguaje corporal No hay forma más natural de comunicarse Imaginaos que soy un Mr. Mine Oh, sí, sí, un Mr. Mine, sí Ese güey quería que le hiciera la rayita del CR7 Pero se le hicieron muy lucha Es lo que edificó de los unos por primera vez Pues nada, eso es todo Los vemos hasta la próxima clase Este, jovencito Adson Quédese aquí, tengo que hablar con usted Cabe la rayita, pa Oh, ¿qué? No puede ser los meses en clase, joven ¿Qué cosa? Solo fui honesto La de hogar No, la de hogar A ver, ¿qué es la de hogar? ¡Oh, ojalá! ¡Cocombid! Ojalá sí nos enseñen a... Ay güey, no se ve que Fernando aparece en este juego Sí, Carlos A la verga, este tipo está muy mamado Ay, pero que alegria de clase Se les ve muy espalvinados y llenos de energía, niños Yo soy Hugo Mi objetivo en esta asignatura es transmitirles una serie de conocimientos que seguirá de gran utilidad en su vida catidiana Muchos de ustedes alojan en una residencia en la academia, lejos de vuestros padres ¡Ay, qué afortunados! Espero que aprendan que aquí no sirve para nada la puta escuela Mejora su gestión de tres hábitos básicos Vestimento, alimentación y hogar Creo que me equivoco si digo que por hoy Lo que más nos interesa es la comida Como saben, comer unos bocadillos en los picnic se obtienen algo que se llama nutripoderes O algo que aporta diversos beneficios Y eso es la habla de restaurar salud Y no solo habla de restaurar salud También puede facilitar la captura de los Pokémon La obtención de puntos extra O inclusive chuparse los dedos como la mencia y revena ¿Qué lo dijo? ¿Quién dice que no podrán con un poco de esmero y ampliar el abanico de efectos con vuestras deliciosas recetas? Ya saben, si coger es como cocinar Todo el mundo puede hacerlo, pero no puede hacerlo rico Es más, algo fundamental que se debe tener en cuenta Si quieren optimizar los efectos de los nutripoderes ¿Alguien sabría decirme qué es? A ver, revena, por ejemplo Todos los maestros lo hacían, así que yo también te voy a chingar a ti ¿Qué crees que contribuye en mayor medida a optimizar los efectos de los nutripoderes? ¿O ponesillos? Curiosa respuesta No es respuesta que esperaba, pero en cierto sentido puede decirse que es correcta, supongo Si quieres maximizar los nutripoderes de tus platos La elección de los ingredientes, tanto el relleno como los condimentos, tiene una importancia fundamental Por ejemplo, incluir una generosa cantidad de ingredientes dulces para ayudarles a obtener el poder huevo Huevo Por contra, optar por ingredientes amargos puede contribuir a obtener el poder objeto La costumbre es elaborar bocadillos con efectos en mente y estoy segura de que disfrutarán mucho más preparándolos Y a modo de inciso, también es posible tener nutripoderes en los restaurantes Si a través de sus conocimientos que transmita, logro que pasen un poquito más las labores domésticas, seré el hombre más feliz del mundo ¿Han terminado por hoy? Adiós niños La historia de este güey sí está bien, Wilson Eh, güey, en Twitter las morras están bien encantadas con este personaje Eh, ya, güey Sí, sé por qué, sí, imagino por qué ¿Por qué es un hombre mamado que cocina? Y él es, en realidad es muy dulce, pero la gente cree que es rudo por nada ¿Por qué está mamado? Sí De hecho, sí le puede luego la presión social porque es de Ah, me da algo picoso, por favor, porque soy un macho Y ya después así como que Revena le dice, ¿en serio? Y dice, tienes razón, voy a pedir algo dulce porque me gusta Ah, ahí está Gracias que estuvisteis ahí porque yo no soporto el picante Pero como me gusta, no quiero que los niños pierdan como que la imagen que tienen de mí Pues pido lo picante Lo bonito Hace pasar por rudo ¿Por qué Revena está tan feliz? Pues sí, güey, sí, sí Se te lichó la cara, ¿no? Es que... A ver, cambia de gesto Ella está feliz, güey, porque le dieron beca del 50% Sí, güey Es que si es un glitch, hay una forma en la que pones gestos Es un glitch de que se te glitchea la cara, sí es cierto Se te glitchea la cara y si pones la cara triste, tu personaje se queda con cara triste Uy, ahora tiene cara de sorprendida Uy, no se lo quita ahora Que el conocimiento es poder, güey Y las leyes están chiditas, eh Este... Sí, están chidas Bueno, ahí tienes material para la reseña ya Te digo, muchas son tutoriales, pero tutoriales que te los ponen chido Sí, está chido eso ¿Quién era ella? Soy yo Soy Kendra Vuestra profesora de combate Espero que podáis seguirme el ritmo Mi edad, 25 años Soy más joven que los que están en el stream, pendejos Bueno, tiene mi edad, tiene mi edad Así que... Bueno, el Hudson está joven todavía Mi mayor afición Levantar pesas Híjole Yo también lo tengo que capturar a eso Esas sí se ven pesadas Güey, qué fit está Me encanta, me encanta Hace falta preguntar Por eso perdí contra mi esposa Ay, yo no puedo decir Aquí está en la escuela, puta madre No le digan al director, por favor Este, ¿cuál va a ser? Sí, sí, sí Bueno, ¿estáis listos para aprenderlo todo acerca de los combates en esta clase? No os preocupéis Que voy a darlos todo bien más cabito desde el principio Para que nadie se quede a la saga Ya quisiera que me pagaran por hacer ejercicio Quiero que salgáis de esta clase con la misma motivación que llevo yo Desde que salgo con la... Ay, no, no Que no tengo que decir eso, carajo Arriba el espíritu combativo, sí, eso Sí, sí, sí En fin, empecemos Como sabéis, hay infinidad de movimientos de ataques que pueden hacer los pistachos Que pueden usar, caracol con sus propios atributos A saber, la potencia, el tipo, la clase El estado Cuando mayor sea la potencia Más daño causaréis al objetivo Sobre todo, si usáis un tipo que sea súper eficaz contra este ¿Quién puede decirme cuáles de las dos clases a las que pueden pertenecer los ataques? ¿Alguna idea novatilla? Sí, también yo te voy a estar prestando Bonitos y feos Te digo, güey, este juego tiene los diálogos tipo sol y luna, me encanta Para tu personaje No, güey, el tipo luz, el tipo luz El tipo luz, güey Eso es muy correcto Fue lo mejor que produjo la cuarta generación ¿Cómo lo ves? Sí, los dos básicos bien aprendidos De hecho, sí fue lo mejor Veamos Existen dos clases de ataques físicos y especiales Los físicos causarán más daño al objetivo cuanto más alto sea el ataque del usuario Del mismo modo con el ataque especial, así es Si lo vemos ahora desde el punto de vista del objetivo, el daño que reciba será menor cuanto más altas sean sus defensas y su defensa especial A este juego le hace falta mucho voice acting Sí Sumiendo Si un pistache se maneja mejor con ataques físicos, conviene potenciar su ataque Mientras, que si se especializa en ataque especial Es mejor concentrarse en el ataque especial Lógico, ¿no? Con pistachos que no se destaquen en ninguna de esas dos características, pues se van a quedar en never use it ¡Ja, pendejos! Así que recordad, chicos Tanto personas como pistachos tenemos que entrenar nuestros puntos fuertes para sacar lo mejor de nosotros mismos Pero si nacimos muy débiles ¡Grrr! ¡Quiero maquillaje! ¡Ay, no puedo decir eso aquí, puta madre! Quería que pusiéramos en práctica lo que os he explicado Pero ya han dado la obra Yo siempre prefiero dar las clases en el área recreativa Tanto las teóricas como las prácticas Así se aprende mejor, ¿no os parecéis? Sí, lo que dice Casualbox es cierto Este tipo de diálogos que son así ya, muy así, no les darían actuación de voz En Persona 5 no es así, por ejemplo Sí, ajá, exacto Pero por ejemplo, cuando vas a pelear con... Mínimo las putzins, mínimo las putzins Cuando vas a pelear con tu líder y así Nomás le darían un sonidito, o sea, una frase y ya Mínimo el sonidito del... ¡Ah, basta! Ah, sí Bueno, os dejo el libre Buen día Un clip de voz sonaría Y ya, y luego ya se leirías Pero profesora, ¿qué es never use? Lo veremos en el examen ¿Dónde? Tú, por ejemplo, chamaco ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? No, chamaco Tú no vas a ser never use Tú te irás a P.U. Tú te irás a Z.U. Profesora, hay un montón de estudiantes diciéndome C.U. ¿Qué significa eso? Maestra Lo que tú eres Maestra A mí me dijeron Montieret ¿Qué significa eso? Bueno, ahí puedes hacer el... Vamos a hacer la hada, ¿no? Sí Y que el director vaya y diga Eso está muy Uber, como dicen los chavos Oh, sí Oh, buen chiste, Rivena Está muy Anything Goes No, Chonian dice ¿Qué significa C.U.? Tú, por ejemplo No, ya C.U. es básicamente que ese Pikachu no sirve Wey, C.U. es Don't Use Inserte Pokémon Sí El Don't Use, ¿cómo se llama este? El gordo que roba Jungle, Anion Grident 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 Don't Use Grident Eso significa C.U. Sí, exacto, cero uso Básicamente significa Wey, es que está en cero use Hay Pokémon Boy Uy, un Biblion Me gusta Biblion, la verdad Vamos a escopar Está chido Es Butterfree, pero chido Y memorable Ajá Butterfree se me hace memorable La verdad es culpa A mí me parece Y diferente Mortina Yo lo que me refiero es que si hubiese salido Si Biblion hubiese salido sin la En su gimmick, entre comillas, de los patrones Hubiese caído muy en el olvido Sí Uy Uy, por poquito Está bueno Voy a correr un poquito Ahora cae Ahora captura Biblion Biblion Nivel 44 Dios mío Qué bueno que en este juego podré completar Pokédex sin estar leveleando a Pikachus Eso es God de Espada y Escudo O sea, será todo lo que sea Espada y Escudo Será tonto Estúpido Y qué era lo segundo Pero bueno, al menos en Espada y Escudo Ay, conseguir Pokémon Es una gran bendición Bendición Te digo, yo en una Quería entrenar un Lucario El Lucario que entrené para el equipo de Stonejourner Había un Lucario ahí Y estaba el tedio de que No tenía Lucario, tenía Riolu solamente Y como Riolu es Pokémon bebé, no puede sacar crías Yo estaba de, ay, tengo que evolucionar por amistad a este Lucario, a este Riolu Para que sea un Lucario y así poder criar What the fuck con este güey, por qué no se queda ¿Quieres la Maya Ball? Pues sí, se da Ah Este, una pequeña pausa No confundan la historia con el Lore El Lore de Espada sí está chido Pero la historia de Rose no No Entonces Sí, no ¿Qué fue lo que hice? Me metí en el agua del área Atrapé un Lucario salvaje Lo drogué y ya Competitivo Drogado Pues sí Easy Facilito, manín ¿Pulso de campo qué era? El ataque que se vuelve del tipo del campo Ay, pensé que tenía 100 base Pero no, solo tiene 100 cuando hay campo Ah, está bien XD Es bueno Uh-huh Uh-huh El curso de campo es muy bueno Pero necesitas el campo Ajá, obvio Ay, no le puse nombre, puta madre ¿Pero para qué quieres eso si ya tienes el Terra Blast? Ah Exacto Sí Me acuerdo ¿Se acuerdan cuando el Whimsicott era el único Pokémon con pulso de campo en la séptima? No Cuando utilizaba el movimiento este que es de estado pero se convierte en realidad en un ataque dependiendo del entorno Sí, 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 sí me acuerdo del Mundial ¿Ese no es Natural Power? Natural Power, creo Dicen aquí Nivy, harás un equipo hecho con sal para el competitivo, un video Yo creo que sí planeo y quería hacerlo con espada y escudo Pero ya me voy a aguantar como este juego salió Será luego, como en enero o febrero Y es que aquí todavía hay intercambio prodigioso, ¿verdad? Creo que sí Quiero hacer un video que diga Entro al competitivo con seis Pokémon al azar Y los vas a vitaminar, ¿no? Este Claro Voy a hacer seis intercambios prodigiosos y voy a tratar de armar un equipo con lo que sea que haya salido ahí Vamos, porque los estoy metiendo en el saco, ustedes ¿Saco? ¿Qué saco? Este Esta A ver, es de hada este, ¿verdad? Sí Yo este me lo chingue solamente con dos Dunsparce Este va a ir bien, ya verás Tienes un polga Sí, toma nen Sí, este se me hizo muy fácil, la verdad Y ese armo, le mandan un Zacian No, pues sí, dejemos ley para el lobby Buz Vas ni bien Alerta, alerta Reverse La operación Stardust Crusaders Haga sumado a los cinco Hay que defender nuestra base como sea Están diciendo que la parte tres es la mejor Si derrota a treinta Pikachus en diez minutos Vamos a necesitar ayuda ¡Que viva Stone Motion! Oye, oye, tampoco te pases Estamos en el océano, que viva Stone Motion Uy, o sea, Jolene Jolene es la más chida, claro Pero, sí El mejor Prankster A mí no me sacaron a ese, a Grimmsnar en esta cosa Claro Muera en Mimikius A mí me sacaron a... A Florges ¡Qué bonito! ¡Tingatón, regresa! Ay, me chocó cuando se quedan... Pasmados y me salen contra quien pelear Deja a uno y vete a otro grupo, es más rápido hacerlo así Es más, es mucho más rápido así Ajá Sí le quedó bonito... Ah, mira, Florges ahí Florges Este tema me gusta mucho, eh El de... El de Pleito Deja a uno y vete al otro grupo que estaba allá Ellos hacen chichamba ¿Mi chamba? ¿Mi chamba? No, no me conviene Cloth's Sire para enfrentar a estos Ya, me mandé, Florges No está, ya Ahora sí puedo mandar a otro Tingatón se va a chingar a la garra, güa Me lo está haciendo Ya, ahora sí Martillazo Ong Bum Chocolán Los metaleros Huele mal Sí, es Pikachu más Si acabas con otro grupo Cuando le hiciste los 30 Va por las niñas No, va por su familia Mira, está destruyendo su familia Hubo una en la que yo logré 33 de los 30 Te cuentan los extras Ajá Venga Dos más Esta parte es de las que peor rendimiento siempre tienen Las cestas de... Sí, güey Ay, qué bueno que no te salió Jiggly porque a mí me salió y yo los evité Nos han dejado para el arrastre Ya solo nos queda una última esperanza Yo, Taro Kuchu Este es tu, Pico Ok Es un nada Es un BTS Goose Frink Frink Wow Cambió, cambió mucho Ay, o sea ¿Que tú eres Revena? Ay, vaya rollo Esperaba que alguien con más penta y más impotente que tú, eh Bueno, da igual lo fuerte que seas Y cómo te llames Porque voy a ganar de todas formas Los Pikachus de tipo Hada Parecen las más entrañables Ay, ¿has visto estos Gardevoirs? ¿Has visto a esas ricas y deliciosas Jaterinis? No, Jigglypuff está de la verga, esa no ¡Cállate! Hasta que te hacen una carantoña Ay, ha sido bien rico Pero esa madre siempre falla Pues es mejor que falle Vas a ver Aguas, tiene un báculo Te voy a hacer cagar pa' adentro El Lujobol es un niño riquito Este Niño rico Ah, si te dan ganas de llorar Es lo fuerte que soy Siempre estar hasta tiempo De irte a tu casita A ver, quiero ver cómo es la pelea de verdad Con este meme Porque yo me lo one-shote a todo Martillo colosario Sí, es daño neutro Por ser agua Se alcanzaron en todo Uy, ¿tiene Huge Power? No vas a poder ganarme Ríndete y déjanos en paz Cambia Verga, güey Esa madre tiene Huge Power Este daño no es normal Peter, tú tárdate todo lo que quieras Mientras ese tema siga sonando No hay pedo Exactamente Oh, Dios mío Lo hizo bien La verdad es que quiero a Team Catan ¿Qué cobertura tendrá? Eso me preocupa Ok, Charm La verdad es que sí va a molestar un poco Uya no sirva Su gran polla no sirva Polla no sirva Sí, no puede hacer nada Está bloqueado Menos cuatro, sí Dos veces Quick Cloud Tienen algunos Veneno Dios tiene sus favoritos Uy, bote Te dio turno gratis Solo que no la paralicen Ya invocaste la Paralysis, güey Que falle Muy eficaz Oh, no Buena Buena Ojito, ojito Ojito a lo que se viene Me gusta como se ven Ya Margot Uy, la gorda Uuuu No Ay, qué rico Mira, mira, mira Uy Pégale con el martillo Le voy a pegar con el martillo A ver si le gusta Bien Qué bien se sintió eso Qué rico Qué rico se siente Dash ¿Cuál es ese? Es el perrito Es el perrito cocinado Ah, es el perro ese de... Ajá Ah, ese perro suena mamado Sí, es malo Nada más, cambié porque no puedo repetir el martillo con... Tinkato Sí Dash Ay, sí, me da risa como se ve lo siento Está chistoso Está chistoso Ese es Dani Ese es Dani luego del que lo metieran al horno en la parte 1 Sí Básicamente Ouch Está delicioso Está delicioso Yo le hice un excelente apudo para Damotédex, cabrón ¿Cuál? Dani Dani No, güey, no 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 Al menos está lindo Sí Está bonito Sí Pero retrocede Hay que ser, ¿no? Se van a vender bien sus peluches Eh, se van a vender mejor los de super evolución Sí Pero la evolución es más fácil de hacer y más cute Ah Es calidad-precio Eh, no vale, tú eres la que debería estar entre la espada y la pared, no yo Tremenda espada que me cae Tengo una mejor frase, entre la espada y el escudo, gentileta Nebulo... What the fuck? Sí Tiene nebulo Genesis Sí, güey ¿Tú qué crees? Ok Sí, gente, yo sé que triturar no retrocede, eso lo dice por mamar Claro Uy Te toca la letal Uy, es esto Lo malo es porque quito su propio campo Es el allá... Sí Allá... Exacto Un chote Un chote Danza acuática Un chote Lo mejor que puedes hacer Es automóvil completo Del Hefe Autostar, no de la especie de Revabrom Sí, eso Es algo que solo vas a ver aquí Sí Qué bueno que le perdieron el miedo a ponernos bosses en Pokémon Sí A Silvio se usa, la verdad Sí Ya se unió a la lista de Pokémon no jugables como Eternatus, Eternamax Ajá Voy a necesitar un Free Switch Pobre Zerulech A ver, eso le pasa por evolucionar muy tarde Sí Gracias por tu suscripción, Zeppeli Me gustó ese detalle, güey, de que cuando Zerulech no está peleando, las espadas son más cortas Ajá Así como cuando Zerulech no pelea Ajá No, güey, el 3D arruinó a Zerulech El 3D arruinó a Zerulech, cabrón No Algo que me da miedo de mandar a Bernie es que va a poner el campo si le pega Y va a poder usar aplanador perre otra vez Ah, eso es cierto Uy Ese detalle entonces ha de tomar el tipo del coche, ¿no? Exactamente Con que así es esta pelea La más difícil sí ha sido la veneno sin lugar a dudas Eh, sí Sí, la de veneno es la más difícil Sí, la veneno es la única que me ha costado Bueno, y es que... Fue un poquito, pero sí, el veneno mucho más Y eso que no había visto que... No hice antes la de nivel 20, la del pinche... Que están bien fácil Me eché antes la de veneno pensando de que... Ah, bueno, es la siguiente Verga Estuvo bien, cabrón Lo bueno que tenía... Fue un estilo y afloje porque tenía los Pokémon que no me obedecían y así gané Pero... Pero... Pero no me obedecían en varias y sí me estaba desesperando Ya gané Uh, bueno Ahí está Tontincaton gané Lo bueno es que pega más ahora el Energy Ball Uhhh Ay, qué buen daño a la puta madre Estuvo bueno Pues sí, pega más Sí Sí, salía que os haría el anllanador Pero se va a volver a poner que es lo cagado Ah, no Ya no está confuso No, porque lo quita después de que se resuelve Ajá Es como Yugi, güey ¿Qué? Ganamos ¿Ganamos? Qué bien, ¿y qué gané? Nada fuera de aquí ¿Por qué perdido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! Hace algo más de un año ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! Se supone que Carraca tiene que correr si adoras penas pues arranca Cállate, se llama Autostar y no Carraca No se encobrebocas, niños He pasado de la noche en vela para acabarlo Pues le acaba, le falta potencia, se le va el agua y el gas y el aceite Pesa demasiado para que lo muevan solo dos Charcadeth, somos unos putos explotadores Pero, si conseguimos que corra, seguro que los abusones se quedarían con la boca abierta Lo siento, ¡ay por Dios! ¡De verdad quería que saliera todo bien! Y Axon se le jotito de tipo veneno Habla como Hei Desfallez... No desfallezques compañero ¿Cuál es este? Este es el mismo Cuidado aquel que se vea capaz de fabricar este artilugio con sus propias manos Es un honor reservado a un portento de vuestra talla Pero si no corre, es basura, ¡ay por Dios! Tendré que haber pedido a mamá que me comprara uno bien hecho y ya está, así de simple Es que es ricote, ¿no? Ay, no seas tan quejica, Gustavo Fring Tus papás son los capos de la droga Ten más confianza en ti mismo, cuando te pones así da pena verte ¡Oye! ¡Melo! ¡Hállate la puta boca! Cierra tu puto ano bucal Cuando creamos el Team Star dijimos que en Nanai Y depender del dinero o de nuestros padres Lo incluimos en el código, está bien clarito Tío, que no es tan difícil, si tu coche no corre, pues haz que corra Si le falta potencia, dásela El pobre es pobre porque quiere ¿Pero cómo? Melo, no seas tonta, ¿cómo vas a hacer eso? Me encanta cómo camina Melo Sí, está bien chistoso Pues entrénalo con Chargadette hasta que evolucionen y tengan energía de sobra para poner en marcha el dichoso Autostar Falta poco para que comience la Operación Star, seguro que podrás arreglarlo a tiempo Si quieres algo bien hecho, hazlo tú misma, ¿no? Yo me encargo ¡Melly! ¡No, Melly! Ay, qué dramática Es un poco bruta a veces y dice mucha mierda Suelta alguna burrada Es una burra, pero no lo hace con mala intención Bueno, a veces sí Ah, sí, una vez me dijo que soy un pendejo y no lo dijo de mala intención Joder 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 Me da rabia haber perdido, pero tengo que reconocer que, cielo señorita, usted es muy fuerte El código del Team Star dice que si pierdes debes dejar de ser jefe, no puedo saltármelo Así que toma mi medalla, adiós a mi jefatura, a las tarjetas de crédito de mis papás y a todo lo poco bueno que tenía en mi vida Bueno, tal vez se lo merecen Ah, una Es cuestión de manos En cuanto deje de apretarme la mano No Es que igual mira, el niño este tiene una sonrisita incómoda de... Ajá Me cae mal pero no hay de otra Simón Uy Y llévate mi MT favorita también, total, ya tus pikachus aprenden algo guay al menos ¡Dazzling! ¡Dazzling! ¿Ya es hora de las clases de piano? ¿Has venido a buscarme? El no es su padre Se trata de un con... se trata de un conocido mío Llévame, cae el colegui por favor Ay perdón, Vale, ¿qué quieres? Estaba revisando el rendimiento del stream Hacerte una preguntilla, tu familia tiene pasta y un emporio de la moda Seguro que vives a cuerpo de rey, así que ¿por qué te metiste en el Team Star? Es de mala educación hacer preguntas personales como esa esa gente que acabas de conocer, pinche viejo pendejo con peluca Rasúrate las piernas de me Pero bueno, lo hace por la misma razón que todos, porque se metían conmigo en la academia Entonces, los rumores de acoso escolar eran ciertos Siempre son ciertos, profesor pendejo ¿Cómo puede ser que a mí me... 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 me suspendieron por una semana por agarrar a golpes a un tipo que me buleó durante un año? Es normal que te cueste creerlo, la academia está muy tranquila últimamente Por eso es que los abusones ya no están ¿Qué quieres decir? Invítame que lo explique yo como ex director de la academia ¿Hernando? No sé quiénes están alernando Hará año y medio, los miembros del Team Star plantaron cara a los alumnos que les habían hecho la vida imposible en la academia Y me suspendieron por eso Quema mucho el sol El enfrentamiento no tuvo consecuencias serias, pero supuso un suceso sin precedentes en la historia de la institución Cosas no serias me suspendieron durante una semana Sí, sí, no hables niño Como resultado, los alumnos que tan cruelmente habían tratado a sus compañeros abandonaron a la academia uno tras otro Pero algo así constaría en los archivos Es que la corrupción dijo Y sin embargo no es el caso, el motivo es que el entonces jefe de estudios de la academia borró todo indicio de lo sucedido Quemó todo ¿Cómo? No den crédito a mis oídos Cuando estaban aún planteándome que medidas disciplinarias tomar contra el Team Star Vino ver de cierto miembro del alumnado cuya identidad prefiero no revelar Esta persona solicitó que le atribuese toda la responsabilidad por los actos del Team of Estrella Me pidió que, a cambio, los exculpara y no tomara medidas contra ellos ¿Cómo? Pues me entero ahora Pues nunca preguntaste Me pareció una petición más que razonable Así pues, decidí no expulsar a los miembros del Team Estrella En su lugar, envía a dicha persona responsable a estudiar al extranjero durante año y medio Y ahora es más lista ¿Pero qué clase de castigo es ese? ¿Mandarle al extranjero? No la mandó a... Ninguno, habría sido injusto condenarlos El Team Estrella, puesto que ellos habían sido las víctimas del acoso escolar subyacente Qué raro de que los profes defiendan a las víctimas de bullying, ¿eh? Creí que, más que un castigo, esta persona merecía descansar y cambiar de aires Por eso se lo envié a su región natal de Galar, bajo el pretexto de cursar estudios en el extranjero Te gusta, ¿no? Luego el jefe de estudios borró los informes relacionados con el incidente de nuestros... Servidores, para así lavarse las manos del asunto ¡Qué sinvergüenza! Pretendía hacer como si no hubiese pasado nada Vuelga a decir que se le impuso la sanción que merecían sus actos Hicieron una huelga Pero el resto del profesorado compartía conmigo la culpa de no haber impedido Por eso asumirme en responsabilidad y presenté mi dimisión irrevocable Y los demás profesores hicieron lo propio Qué raro que los profes paguen por sus actos, ¿no? He aquí la razón por la que todo el personal docente fue sustituido hace año y medio ¿Qué loc? Lamento profundamente las molestias causadas Eh, ¿no era todo esto un secreto? ¿Por qué nos lo cuentas ahora? Me dio la gana ¿Por qué me preocupa el rumbo actual? ¿Por qué me preocupa el rumbo actual del Team Star? Y también el suyo, señorito Ojalá esta vicisitud no sirva para reflexionar y deje de ser un poco maraquero, eh? Eh, ¿qué quiere que haga? No puedo traicionar a los demás y empezar a ir a clase como si nada Y yo toco las maracas como quiera Bueno, toca el piano al revés, se nota A ver A ver... Pepe Digo, Peter Ah, sí, sí, sí Se nota que los miembros del Team Star son importantes para ti Eh, pues claro, weón Ellos son... Mi tesoro Mi precioso Tú eres mi tesoro Awww Abrazo grupal Beso triple Sí, Revena, tú te sales de esto Revena, soy Cassiopeia, te voy a lanzar el mismo choro de siempre He oído que Gus ya no lleva la media Star, ya no es el CG, te la dio a ti Y ahora voy a mandar a la chica que no soy yo Para mandarte unas recompensas y te voy a dar dinero Todo esto ya lo sabemos Tan solo queda un jefe Sí, sí, sí Sabes que el Team Star se formó originalmente por estudiantes que estaban sufriendo acoso Al poco formarse hubo un enfrentamiento entre los jefes y los abusones en cuestión El resultado fue una victoria aplatante del Team Star No les llegaron ni la suela del zapato Por no llegar No llegaron ni a combatir Porque los abusones acabaron renunciando en el bloque El Team Star les metió tanto miedo en el cuerpo que al final dejaron la academia unos tras otros Esa es la razón por la que el Team Tartan ni nace por ganar tan mala fama Perdona, me he ido por las ramas Es hora de darte la recompensa prometida Lana Lana, sube y la navaja ¿Qué es? La navaja ¡Qué tonto! Seguro ya eres toda una experta en fabricar MTs Sí, 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 sí Ahorita va a venir la mo... la chica que no soy yo ¡Hola! ¡Es la chica que no es ella! ¡Hola! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Futuro! ¡Ah! ¿No podrías quedarte quietecito ahí dentro? ¡Futuro! ¡Futuro! ¡Ah! ¡Ututu! ¿Y ahora qué? Vaya.. así que esto fue lo que pasó El Team Star nació para luchar contra el acoso y acabado siendo temido por los demás Si es que es de risa Vaya panda de catetos Y senos y cosenos Tanto estudiantes como profesores Lo único que tenían que hacer Era mirar a su alrededor para ver todo lo que hizo que había Solo con eso se habría dado cuenta De que el malo de la película No era el Team Star Si siempre mandan a suspender a los que son víctimas del bullying Si es que siempre se formó el Team Star De ser la persona más cateta de toda la academia ¿Cómo se ocurre pensar que las cosas Se alargarían formando un grupo así Poniendo a todos a pelearse entre ellos? Anda, ¿qué? Pues yo lo veo así Tu recompensa, aquí la tienes No soy Cassiopeia Solo queda un jefe, mucho ánimo Bueno, te queda Te queda una de cada uno Una medalla de gimnasio Un Pokémon Dominante Y un Autostar ¡Ay! ¿Qué pedo? Por eso también Había un libro de los récords De la escuela que tenía Ocasas Arrancadas Ajá, que eliminaron ese historial de ahí Decía que los últimos nombres Estaban arrancados de las páginas del libro Y también por eso lo que te dijo el otro morro El NPC de que Reemplazó hace año y medio De personal Ajá La última vez que me quedé Que me quedé tanto rato leyendo lore En una biblioteca Fue en Treehouses Treehouses Yo en la de la biblioteca Lo leí mejor hasta mi segunda run Porque no estaba entendiendo De lo que me estaban hablando En la biblioteca Ya habiendo acabado el juego Y leyendo la biblioteca Así fue como de La putísima madre Que en serio se inventaron Tanta historia para este juego De mí No, en serio Si me sacó de onda Que es como de Güey, le metieron demasiado A este juego Demasiado lore Demasiado lore Voy a mirar Ven a México Gracias por tu suck, amiguito No sabemos No sabría Es probable que voy a ser Como por enero O febrero Más o menos Quizás Porque No, no No va a ser pronto Siempre se esperan Unos necesitos Dios mío Como Odio Playmiss Pues Pues Ahora qué Necesita lo que voy a dejar Ya O qué onda O sea Pues técnicamente Ya queda una media hora Hay que ver Bueno Se me está Congegando otra vez A mí también En el directo Va bien No En el directo Va bien Si en el directo Va bien Me están pidiendo Que hagas el titán Podría ser ¿No? A los que preguntan El titán No se puede No se pueden capturar Nada más son voces Y ya ¿Quién aprendió avalanche? Eh Washimi Ah Nada mal Le quitaste lanza roca Supongo Qué sé yo Glaseado de tula No Prozono Bachata Prozono Bachata es una vaina Así le puse yo A mi artículo Uno de galar Pongan bachata Es que si se le pongan Bachata No Exacto Tiene el visor Ahí Vaya Me voy enterando De que Den Ring Es el que ganó Juego del año En los Joystick Awards Ajá Es el Gooty of the Year Se ganó Juego del año Mejores visuales Mejor multijugador Y mejor juego elegido Por la crítica Qué bueno Uy la verdad Es que si se lo merece Cabrón Sí De hecho Es lo que les digo Ya la Digo yo sé que no fue Para todas las consolas Pero Ya hasta el Gooty Va a salir roto En salida Wey De lanzamiento Lo advierto Sí Ay pero Sí No lo instaló bien En Nibi Es un pinche Juego de gas A mí no me pasó Los mismos errores Y eso que lo jugué En PC Al menos los memes Del caballo invisible No faltaron No faltaron Sí Pero pues A mí no me pasó Eso Como que después De un rato de volar Desciende más rápido Como que te fuerza a caer Te fuerza a caer Y sí Cero Yo sé que no es algo Que tengamos que normalizar Pero desafortunadamente Así va a ser Porque ya muchísimos juegos Triple A salen a medias Es que En lo que Están empaquetando El juego Para la distribución Real Siguen programándolo Y por eso Siempre hay parches Día uno Sí Es una mamada La verdad Sí Eso no es una mamada Pero desafortunadamente Sí Y ocurre con cosas buenas ¿No? O sea Como el Elden Ring Que salió así Todo deforme Para PC Y ve O sea Un juego roto Va a ganar el Gooty Probablemente Quién sabe Ya para el No wey A Elden Ring Le van a dar mejor Mejor multijugador Mejor ambientación Mejor esto Mejor otro El Gooty God of War Ah sí God of War va a ser el Gooty Ay la verdad Bueno no sé qué tal Este el God of War Pero híjoles La verdad es que Elden Ring Si está Sí Ya sé Afortunadamente Me gustaría que ganara Elden Ring Yo sí creo que gane Elden Ring Yo sí quiero que gane Elden Ring Porque la verdad También se me hace muy Que lo anotaron muy temprano El God of War Sí De God of War Siento que le faltó tiempo En el mercado Para poder participar bien Ajá Y es que Y es que no se suponía Que ya a partir de cierta fecha Ya quedaba más Para el año que viene Nominado Por ejemplo ¿De Smash así le pasó? Sí Es que Si entraba en las fechas Para que fuera nominado El año siguiente Se me hace raro Pero Es tal vez Es un poco de que Somni metió algo de mano Para que Para que estuviera Es publicidad Al final de cuentas Y eso es publicidad Eso le va Le va a dar más ventas Es un pincochín Es un pincochín O mira ¿Sabes de qué me acordé? Cuando en 2020 Ah mira Ese yo lo capturé Sí Hoy Me acordé de cuando En 2020 Among Us se llevó el premio A mejor Juego para móviles Y los fans de Genshin Impact Estaban emputadísimos Pero emputadísimos Ah sí me acuerdo Sí me acuerdo No Ese juego Flash No Eh eh Ni siquiera es el 2020 No sé qué Güey pero Ese juego unió Mucha gente en la pandemia Ha hecho más que tú Que te masturbas con monas chinas Este Este era Cristal eléctrico Sí Es eléctrico Redundante Un tigre son este Diferentes A veces son de su mismo tipo Se anda preguntando algo El fanta en el chat Pepe ¿De qué? No sé Algo de ¿De dónde conseguir Más especia dulce? Dice Nivy basado Claro que sí Blin Moon Hizo sus dos movimientos Eléctrico Y agua Ese va a ser El tirarte competitivo La gente lo va a llevar Yo creo que sí Se va a usar Simplemente Por el campo eléctrico Es que mete campo Güey yo lo voy a llevar Por eso Es más probable Que sirven con el ítem Y ya Es más probable Es menos Es que mira Pepe Ay Dios mío Si quieres que sea Armas Que cero Este Con el campo eléctrico Más Un otro ítem Este Como La Life Orb Por ejemplo A ver Flutter Main Campo eléctrico Con Life Orb Y Max Speed Es que Flutter Main No se potencia con eso Güey No es un decir Sol Este De hecho Ay no mames No No güey Ahora sí tengo miedo Esa vez es peor Es a lo que voy Peter El sol era Argumentalmente El mejor clima En BGC Y Y ahora Pues XD Que hacemos Güey Flutter Main Tiene ¿Cómo se llama esta madre? Este Tiene Dazzling La cabrona No 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 es Dazzling Tiene Mystical Fire En sol Flutter Main Un Pokémon Un Pokémon Hada Fantasma Con cobertura a fuego Que le va a ir bien En el sol Los otros Iban a ser mucho mejores Con Cuando llegue Coco Eso sí Sí Porque definitivamente Creo que no hay Discusión Que Coco Es más competente Que Pinkurchin No Pepe No Yo sí lo uso A Pinkurchin ¿Lo usas? Sí Como material De masturba Tapu Tapu Pin Pinkurchin Mira unos Pokémon Desabridos What the fuck Estás volando No Estoy cayendo Con estilo Déjame Apoyarme Mira Deliver Unos pellejos De ostras Fritos Oye no hay ningún centro Pikachu Por aquí No 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 Sí Te recomendaría curar Antes de que fueras ¿A dónde vas? No puedes curar Con tus cosas Que tienes tú Pero lo que quiero saber Es si hay algún checkpoint ¿A dónde vas? A la última A la prueba de los ¿A dónde vas? Ah Esa prueba me gustó Estuvo chida ¿No hay nada aquí Para curar? Tu mochila wey No No hay No hay Checkpoints de vuelo aquí Derecha 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 Ahí Eso sí Guarda la partida Guarda la partida Y reinicia cuando vayas Porque ahí se me lagueó Un putero el juego Y miren Ese es su alot Está moviéndolo Está moviéndolo Está moviéndolo Está dando todo wey Wey déjalo bailar Él es libre wey Sí No Anda el Peter discriminando Se pasa de ver ¿De una vez guardo? Sí Si quieres cuando aterrices No hay pedo Ok Si es que tienes que interactuar Con algo específico ¿Ya te mandó mensaje El morro este? No Ahora cuando se acerque Se lo va a mandar Es que ya está bien cerca Creo que ya se lo mandó Porque no Te lo activaba mucho antes Ah no Porque sí Sí Me lo activó mucho antes Sí Fue en el stream de ayer Creo Que el papi te pasó Acerca de esta zona Bueno reinicia entonces ¿Por qué reinicio? Para que no se te lagge Pero va normal ¿no? Vaya Cuando inicie Cuando inicie A mí Digo a mí no se me laggeó Pero dice Ni vi que él sí Entonces para prevenir A mí se me laggeó Cuando entré a esta zona ¿Qué zona? Ah sí, ah qué raro La cabezona A mí nopales Qué raro Atrapé un chingo De Pikachu aquí yo Pika Pikachu Pikachu ¿Qué cuse? Chansey ¿Por qué estás tan feliz? ¿Ya viste lo gorda que estás? Pika Pikachu Pikachu Entonces al final Los Pokémon Pasado Futuro Toda esa mamada Se puede tener más de Si va mejor LOL Se puede tener más de uno Por partida entonces ¿Verdad? Sí O sea puedo tener más de un Melenaleteo ¿En serio? Ok Sí Y más de un Colmilargo O de un Ferroodada Sí ¿Para qué quieres un Flutter main Para qué quieres más de uno? Sí ¿Por qué? No lo sé Tú dime Güey Siento que la Flutter Sí va a estar rotísima En dobles La verdad Es justicia Para mis Drebos Que la hayan convertido En el mejor Pokémon fantasma Me estoy planteando El set con Stonejourner Voy a caer Voy a caer Voy a caer A la tentación De nuevo gente Mi primer equipo De paldea Será con puto Stonejourner Te puede funcionar Sobre todo Porque va a estar En pañales El meta Sí Eso sí Si ya lo metes En un meta Más desarrollado Créeme que no No Ahí no ya Ya la gente Se sabe Los quesillos de Tula Aún no inicia Esto del competitivo Aquí ¿No? No Todavía no Oye Pepe ¿Cómo funciona La habilidad Protosíntesis? O sea Porque he visto Que la pila Esa Este Que la pila Se Consume ¿Verdad? Para activar Protosíntesis Sí Yo Por lo que vi Si se consume El objeto Y Pero no entiendo Cómo funciona Te bustea El ¿Qué es eso? Es el Pokémon Es Eso Dandoso Se llama Es parte Del grupo Del sushi ¿Por qué es tan grande? Porque es grande Güey Es como Gyarados Grande Güey Mira otro Mirando Güey es un pescadote Uy se parece al de Al de Zelda Wind Waker Me gusta que tiene su cabeza Como la Soguita que se pone Los que hacen sushi Está chido Uy nada Sí Güey que chido Es lo que dijimos Güey todos los que Nadan No tienen su Basecita Se pueden nadar Y eso Qué bonito Eso no solamente Se limita a los Agua O a los que son Como peces Como este Si tú Llegas al perro Por ejemplo El perro Empieza a nadar Ajá Yolteon Yolteon Nada El Paumi Nada Yolteon Se joda Todo el lago Esos detallitos Están muy chidos La verdad Todos los que Naden Nadan Sí Naranjada Y nada Ah sí Los que vuelan Pues obviamente Se pueden a volar Sí Se quedan ahí Y no les ponen El flotador El flotador Sí Porque están volando Puede volar Puede follar Por la lluvia Hace muchos bajones De FPS ¿Qué es eso? Bueno Yo no está parado Así que no sé Oh pues sí Ay Dios En serio me paraliza Pues sí men ¿Qué te pasa? Ay Dios Ay Dios En serio Está bien curseado Ver un tipo Tierra paralizada ¿Verdad? ¿Oído Kojima? ¿Qué verga es eso? Es una expresión De España Pero me refiero Que sí sea ataque Me refiero Que sí sea ataque Ah ya Es un ataque nuevo Si tiene un Tatsugiri Al lado Que es el Sushi Y si están en una dobles Ellos se vuelven Un single target Pero el segundo target En el que estaba él No puede ser ocupado Porque él no se ha ido Él solo está dentro De su boca Ah sí Se mete en su boca Una cosa así Si tienes a los dos juntos ¿No? Ajá Ellos tienen una relación De mutualismo En la Pokédex Te lo dicen Habrá un video De Nibi Que lo explique Los FPS Están bien jodidos Ahorita cabrón En el Ay la que mandaste Este güey ¿Qué? ¿Tú sabes qué güey? Yo no sé Sí lo sabes Ah sí Sí lo sé En el chat Grupal Todos podemos ser Avantes Oye el pinche Wolfie Dijo que analizó A cada Pokémon De Paldea Y Va a ser un video Determinando Cuál es el mejor Tera tipo Para cada uno Ah mira Aquí sale Belusa salvaje Esa cosa es más rápido Que los charpitos Del DLC De Spade Escudo Así que ten cuidado Sí güey Estos cabrones Son los Tauros Del agua Te ven y te Van hacia ti Directo Puta madre Justo es An of un Dreadnought An of un Chutul De mierda Está bonito Chutul Sí Se ve pateable Pender Tugan Uy déjenme guardar Necesito arreglarlos Chinguen a su El Belusa ¿Verdad? Sí el Belusa Quizá deberías de saltar Le estaba presionando Inmediatamente el botón Pero pues estoy Están encima de mí ¡Salta más! Con más fe Güey Güey Necesito salir de aquí Necesito salir de aquí ¿Quieres ver? Te digo Te digo Donde empieza la prueba Ya estaba en ella De hecho Estaba en el mapa Yo pensé que estaba recorriendo Pensé que no supiera Donde estaba la prueba Estoy recorriendo en realidad Ah ya Ya ves Te dije Ah bueno Esta no es tan obvia Como las demás Un Gimme Ghoul Dame tu oro Dame tu oro güey Porque soy justo Güey Qué burra asqueroso Soy justo Es En serio En esta zona no hay nada ¿Verdad? Sí hay cosas Me refiero a que no hay Centro Pokémon ¡Muchas! ¡Muchas! Esta S por ejemplo Atrápalo Me acuerdo que se lo vi En casa de Peter Por primera vez Lo filtro al Q Belusa Me gusta mucho el Belusa Está chido Babusi Me gusta más que el Barrasqueda Es Belusa Es el hijo de Barrasqueda Y Bruxis Algo así Más o menos Es psicótico Sí ¿Por qué esta zona Tira tanto los GPCs? Porque hay agua Es por el agua El agua Me acuerdo que lo mismo Me pasó en Stray El chat No, no, no ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El pinche La pinche zona llena de agua El Stray Era muchísimo más notorio Eso sí Sí, wey Pero un trabón fuerte Pero no le bajaste A los gráficos esa vez Tuve que hacerlo Dios mío Y bonito que se veía el juego En esa parte El agua es peligro Y eso Que los bajones Que me dieron En esta zona del mapa Fueron solo Cuando llegué Luego reinicí Y no hubo problema Estaría interesante Que para un futuro Juego de Pokémon Que sea así como este Te dé la opción De poder ir bajo el agua No, creo que eso Vuelva a pasar jamás Ojalá Yo me acuerdo Cuando la gente decía Wey En blanco y negro Volvió el buceo Solo era en esa zona Solo era en una zonita Sí Pero volvió Sí Se me olvidó Que ya tengo Las Quick Balls Estaba tan acostumbrado A no tenerlas Que ni las estoy intentando Atrapado Belusa Y Babusi Babusi Y Gordi Me está pasando Lo que me está pasando A mucha gente Ahora le estoy agarrando Un poquito más De cariño A Junpluf Solo porque me salió Un puto Shiny Lol Con Shinys cualquiera Antes ese Pikachu Me valía verga No es así Pikachu Es que además Es que se ve esto ¿Para qué se ve esto? ¿Pasó marre wey? ¡Uuuuuh! 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 ¡Ay no! Dale wey Por atrás Tu gordita azul A ver A ver ¿De qué tipo es? ¡Hada! ¡Oh! ¿Para qué hora duela más El gran fallo? Híjoles Recuerda que le puedes dar con todo La puedes dar con todo wey ¡Ah sí es cierto! ¿Verdad? Sí Se me olvida también A mí se me olvida un chingo eso Uy Puta ¡Uy! ¡Ay! Porno Bueno al menos no fue como Me hubiera gastado Ajá Me están poniendo la sombra Vas a tener que gastar unos cuantos objetos Para empezar la prueba ¿Sí? Sí Es cierto Dicen que desperdició te sorpresa Cuando la agarraste por sorpresa ¡Ah sí es cierto! Sí es cierto Lo hice por hábito Lo hice por hábito Es que sí, sí ¡Es que sí, sí! ¡Es que sí, sí! Yo toda esta zona me la sweepé Simplemente spameando el truco floral De mi oscarada ¿Qué? Pegó un putero Dios mío esa cosa Está bien vergas Ese ataque Me encantó ¿Qué me va a pasar? Recuérdeme El Tauros de fuego Conserva el Anger Point No sé Creo que sí No me acuerdo la verdad No, we, we Sobre decirte Voy a hacer un gimmick, wey Con ella Voy a usar Anger Point En... ¡Ay, no mamis! Voy a usar truco floral En Tauros Para que se suba El ataque más seis Y haga avalancha, wey Nunca se ha visto eso No, wey Dicen esta gen hay fósiles Nooo Sí, están streameando ahorita Me tardé un momento Bueno, el Hudson Habla por ti, wey Yo sé A mí me quedan dos años A los 27 Me voy ¿A dónde? Tú sabes ¿A dónde va la gente vieja? Sí Ah, recuerda que según la no sé qué La organización de no sé qué La juventud acaba a los 34 34 Todavía somos jóvenes, gente Ajá, claro Dile eso a tus huesos Ahora dime dónde te vas Sabes Porque no te puedes ir hasta que Hasta que pague todo tu dinero No, hasta que juguemos todos los Phoenix, right? Ah, es cierto Pero es que los vamos a jugar conforme a mí No te vas a unir a ningún club de los 27 Ajá, cuando tenga mis 30 y algo Hasta que vamos a jugar los Phoenix Donde el Phoenix tiene 30 y tantos Ah, yo creo que en enero Sí podemos darle al crossover ya Sí Sí, ya en enero Más tranquila la cosa Canastos, profesor Protesto Canastos, profesor Ese tipo es algo pendejo, ¿no? Un poco, niño Espero que no termines como él Pasando a ver con una Con una adolescente que ni siquiera lo va Que se lo quiere coger y él ni en cuenta se da Ay, Dios mío Este weasel Taurus de agua Te dije, güey, te dije Te mordó, Dios Ay, no me puedo enojar con esta cosa Te mordió una nalga Nada más que Le muerdo una nalga ¿Cuál es el ataque de cosa que se desniembra? No, es que en diciembre A Angel le deconto esto No, es que en diciembre Si vamos a seguir con esto de Los Pikachu, güey Tal vez a finales de diciembre la cosa esté más calmada Además, es que la otra es que en diciembre todos se van de vacaciones Y la otra es de que en diciembre estará extensible Creo que el movimiento que dice PP se llama deslome Dice, deslomemente el ataque, ataque especial, velocidad del usuario en dos niveles Y luego recibe un daño de retroceso de un cuarto de sus PS Redondeados hacia abajo Si el usuario tiene menos de un cuarto de los PS restantes Dicha característica ya se encuentran a más seis El movimiento fallará Te quita el HP y te bostea Te da un doble danza aleteo Ya Bueno, de que el otro año terminamos el crossover y las trilogías de ambos los juegos ¿El brillo a dónde se fue? No sé Ah, mira Pepe, es que el movimiento Aquí se llama deslome, como del lomo, de quitar el lomo Pero traducido literalmente del japonés El nombre del movimiento se llama cortar hasta el hueso Uh, está chido, está muy chido Eso significa Y en inglés se llama fillet away ¿Se va a hacer el titán, Peter? Eso estoy buscando Pues estás viéndote en la dirección contraria, güey Acabas de decir que sí sabías dónde estaba No lo sé Güey, ve a la banderita Está escondido, ¿no? Pensé que tenía truco No, este no se triggería con cinemáticas automáticamente Tienes que buscar e interactuar algo en específico Déjenlo que exploren Sí, déjenlo que explote Pero pues que mínimo está en la zona El acabesona ya está, güey Busca algo Búscalo En esa zona Más enfrente El acabesona Eso es un taxugiri Cortar hasta el hueso, güey ¿Cómo le ponen nombres más suaves aquí? ¿Qué hueso? Acuérdate que esos se esquilean solos Pendejos Está de algo, Tom Ajá, tienen memento, creo, ¿no? Sí Sí Ay, güey Hoy, explorando la zona de Nevada Me encontré con espíritu Y se mató solo el cabrón Uy, yo no me he topado con ese güey Yo de güey le voy a dar un golpecito Y luego le tiro una poke No, se mató solo con memento ¿Qué te usó? Memento Ah, chales Se mató solo el idiota Si lo atrapaba le ponía alma Pues la niña esa Dice David Yuki por dos Nibby me tiró legado Sí, ese mismo Sí, Razer Es Dragon Water Uy, crítica Ah, no Sí, es dragón esta cosa Me gusta mucho Está chido la verdad Sí, está, está muy bonito la verdad Me encantó la descri... Quiero ver la descripción de este juego Y compararla con la del mío Es un Pokémon Sushi atraes Ok, en la mía Dice que el color que ellos tienen Depende del tipo de presa Que deseen atraer Y me gusta que son los sabores del sushi El amarillo es como el sushi de huevo Este es el de camarón Y el rojito es como el de salmón Sushi Me gusta mucho ese Pikachu Tiene un nombre bonito Ese es de huevo Ay, me caí ¿Por qué brilla eso? Es un Tera Ya se fue Ay, me caí Corre No, no Este huey 51 Puede escapar ¿No tienes un Poké Doll? Sí, pero... Al menos que de verdad Estén problemas Son baratos, güey Yo tengo un chingo siempre En caso de... Ah, sí, también lo que dicen aquí Los colores del Tatsuhiri Tienen efectos diferentes En el Dodondo Ah, sí, es cierto Tengo que estudiarme bien en eso luego No creo que sea competitivo Pero... Quiero saber Va a ser un gimmick interesante Material para video Tatsuhiri de huevo Vamos a acabar esto Sí, además combina Ah, sí se queda ahorita Crítico ¡Uy! ¡Velos Ball! ¡Velos Ball y encima crítica imposible! Güey, la Velos Ball está rota, güey Desde que yo la obtuve fue... Ya tengo el poder de Dios, güey La única razón por la que no la puse en el primer lugar En el video de las mejores Poké Ball Es porque... La Ocaso Ball en la cuarta Estaba todavía más rota Y por eso la nerfeé Es que, güey El ratio de la Ocaso Ball En la cuarta Era por 8 Y justo en la siguiente generación Se lo bajaron a por 4 Le cortaron la mitad Era captura casi asegurada Por eso fue que surgió el mito De que... Para los Unown La Ocaso Ball es como una Master Ball Porque era muy poco probable Que la fallaras con ellos Porque estaban en una cueva Se queda, se queda, se queda No mames ¿Otra crítica? Es que la Velos Ball está rota, güey ¿Le aumentaron un ratio de crítico o qué? Así siempre ha sido, güey Siempre ha sido, May ¿Cómo? O sea, que la captura crítica Es más probable con la Velos Ball ¿O cómo? No, es que pues tiene Muchísimo mejor ratio de captura La Velos Ball, vaya Sí Y por eso al hacer el cálculo La captura crítica Es más probable que salga con ella Exacto Debe ser este Debe ser este Los que hablan De huevo Otra crítica Ahí está ¿What the fuck? Por eso, güey Es por la Velos Ball Es por la... Es por la... Es por la... ¿Nunca usaste la Velos Ball En la Espada y Escudo? Es que no completó Pokédex, men Sí Sí, pero pues no tenía Tanto de crítica Los que completamos Pokédex Lo sabemos Este no es Este es de Atún Este tiene como un ojo Medio mirando raro Tiene cara de... Se caen chats Ajá Tiene cara de apococitilin Sí Uy, no me esperaba eso ¿Por qué no le tiraste la Velos? ¿O sí le hiciste? No confía en el poder de la Velos Dicen que el Tatsubiri Shiny Es casi imperceptible Híjole Híjole Es el problema De que no hagan sonidito Déjame ver Cómo es este cabrón Entonces Bueno, no sonidito Pero que sí te den brillo Al menos La otra parte Pues no te pierdes de nada Si es igual Es igual Es igual Es igual Es igual Es igual Uy, ya se mató Pregado Qué bueno Creo que me ahorro Este sí me ha dado la risa como Peter pasa encima de las cosas y no les voy a dar cuenta Yo también duro un buen rato aquí Incluso reinicé el juego porque pensé que se me había bugueado la misión Oh, ya Bueno, sí Ay, es cierto, casi no cambia De qué colores yo no lo... o si lo vi ya no me acuerdo Estoy aquí con la... te lo voy a mostrar, mira Lo voy a poner en equipo de MVP Ok Eh, la salsita Salsita por decirle de alguna forma de camarón La partecita de arriba Es un color más oscuro Y en vez de un rojo fuerte es como un naranjoso ¿Qué es esto? Y ahí está lo que me comparo Ya lo vi Sí, sí No, no cambia mucho la verdad Sí Con ese tamaño Sí se te pasa muy desapercibido Uy, lo que dicen aquí Imagina que te parezca Shiny y haga legado Uy Lol, güey, no Ay, puta madre, no le puse apodo Bergamite Bergamite De hecho ya... Ah, no, no tenías uno de estos Ay, otra vez Este habla, ¿no? Sí Este debe ser Sí, güey, el que es mucho más grande que los demás Oh, no Es un buen ceviche ¿Voy a enfrentarlos a los dos? Se murió No lo sé Ay, no mames Uy, no mames Usted no tiene cutscene No Felicidades Porque se lo tragó El dragón engañoso se llama Buena suerte Eh, sí la libras bien Con esa habilidad ¿Sí se pueden dormir a estos jefes? Sí, no Sí, no No, que yo recuerdo Que no se podía pegarle problemas de estado, ¿no? No, no Era Ah, sí Era los autoestarros Que no se puede Yo con Yo con Yo con Willowheath Se la pasaba haciendo A los citares Dicen no No Sí, se puede O No, sí Yo los he quemado Los jefes Ah, ya A la verga Qué putazo, tío Me gusta mucho el diseño Del dondoso Sí lo pensé llevar El cabrón Ahora me voy a pegar con agua Dice Guasán Si se puede Esto no es Final Fantasy Sí Sí, que luego hay muchos jefes De Final Fantasy Mones o problemas de estado Si no Si no serían un paseo Va a lanzar otro normal De seguro Miren Mira, mira Predecido Weh Prediction Sí Sí Predecido Sí Sí Prediction Sí Para qué gastar dinero En pociones Si usas el cerebro Eso le llamo estrategia Listo Ya puedo hacerlo Paliza Mimido Vamos si lo logras Si se puede Manny 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 Eso es justo lo que quería Bien hecho Dormido 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 con los ojos abiertos Misionado Vamos Pitín La mierda Pitín Weh Aquí yo simplemente Lo único que hice fue Dos trucos Solo dos trucos floral De la pinche gata Y ya A gusto De hecho me dan ganas De hacerlo una vez A la bestia Eso mismo Weh Poder Ese Podoburro Con eso Que absorbiste Te daba para llenarte Media barra Muchísimo Más Ya mátalo Bueno Sí 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 Presupuesto De millones Síguelo Yo no lo Yo no lo sé Yo lo perdí de vista O sea Me puse a hacer Otras cosas Y Me duró un momento Dándole vueltas A la vista ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón? No Cuidado Cuidado Bob Esponja Cuidado Bob Esponja Ten cuidado Bob Esponja Ten cuidado Bob Esponja Ten cuidado Patricio Patricio El Pokémon El Pokémon Ya perdió A la izquierda Recuerda que ellos van a su refri Derecha Listo ¡Ah! Me despaunearon Antes de que hagan piedras A la verga Revena ¿Has dado con el Pikachu dominante? ¿Qué? ¿Que este es el dragón engañoso? ¿Un dragón enorme? Pero Si es un pez ¿Cómo que dragón? Es un puto pescado Y lo diría, ¿no? Vaya Es más dragón que Charizard ¡Ah! La verga Se lo comió ¡Ah! El Grandulón Se ha tragado el pequeño sushi ¿Esto es lo que llaman Cadena alimenticia? Ya estoy en la escuela Debería saber esto Pero bueno Grident ¿Por qué Grident? No lo sé ¿Por qué tiene que ver Con comer el Pokémon? Supongo Bueno, ya sabes El putazo que le pegues Ya salimos pensando En la victoria Vayamos al grano La verga La verga La bestia Oh no, mi ardilla con hepatitis, digo diabetes Oh verga, soy un inútil, fallo Estas bien tonto ¿De qué te sirve estar vivo? Estas bien pinche Mis sentimientos, no Y ganamos Ganamos Pedro está jugando Pokémon Púrpura ¿Qué más que los conecté de que estaba cargando? ¿Y se murió? Bueno, lo hiciste bien Peter Bien hecho Revena, aunque yo no hice nada Ahora que hemos derrotado al Pokémon Dominante, aunque yo no hice nada, no sé por qué digo hemos Nos toca conseguir la otra droga oculta Pero bueno, ¿no se lo había comido el Pokémon Dominante, Pikachu, lo que sea? ¡Ostras, concha, culo! Pequeño pero matón Atención que se va a correr Pelea de nuevo Ay, me curaron a mis Pikachu Por eso esta pelea sí se ve que está como que... Con la intención de que así sea la última de esta ruta Sí, son dos jefes ¡Uy! Speed control Sí, la verdad sí ¿Disparará la habilidad? Sí ¡Uy! Le va a doler entonces Es daño neutro pero le va a doler Es un daño neutro pero por mucho staff ¡Uy! Por eso cooperan Por eso cooperan Por eso cooperan y el... Y el chuchi es el que lo controla cuando se mete en su boca Exacto ¡Oh! ¡Qué pedo! Ajá Es mutualismo, güey Ay, Dios mío, ponle a good event Good event Es de mi último jamón Vamos Tenía un buen sushi Dios mío, está subido No dudes que luego van a prepararlo cada que se vea así Sí No... No dudo que esté sabroso, güey ¿Cómo dicen alquilas en un ratatouille? Hay un libro de cocina que he pensado comprar Que es temático de Pokémon ¿Ah? Que tiene recetas así que se ven como que decorativas bonitas Y dije, mira, me dan ganas de intentar, la verdad Mmm Tú dale La verdad yo no soy paciente con la cocina No O sea Si me hago mi... Mi... Mi pollo y ya Listo Lol Está brulando el fin Sazón a la corna Carne, sazón al pollo Lazo Fin Dicen las de Pokémon Café Mix No, es un libro más... Normalito, vaya Por así decirlo Pero las de Café Mix Decidí que luego había gente que las preparaba Los sándwiches con... Que eran un Dugtrio y así Me interesa Nibby, ¿cómo se llama? Busquen en Amazon Pokémon Cookbook Y les va a aparecer Lo lograste Bernie Bernie Bernie, Bernie Bernie Sanders Azuliva se llama, ¿verdad? ¿Arboliva? No, gente, la... La palabra con U no, la con O Arboliva, sí Cookbook Ganamos Uf, así se hace, Rábano ¿Quién nos hubiera dicho que el dominante eran, en realidad, dos Pikachus aunando fuerzas? Los amigos que hicimos en el camino Sí, uno es listo y otro es un pendejo Pinky cerebro El pequeñajo salió de aquí dentro Lo que tiene que significar que sí, él es el inteligente Que la droga oculta debe estar aquí Vamos, Remena Ahí está la azul, güey, la meth Uy, sí, a ver, a ver No he llegado hasta parte del juego, pero a ver Sí, 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 sí Cura al perro, ¿eh? Uy, una Premier Qué curioso, güey, porque cuando a mí yo... A mí no me apareció ninguna aquí Qué raro A mí tampoco, a mí no tampoco me apareció Tiene que ser eso de ahí La magia del cine, yo creo Pero esta no es la azul Es la última droga oculta ¿Has encontrado? Plástico Bien, ¿qué tiene que decirnos el libro sobre esta droga? Tabaco Hmm, tabaco Acelera el metabolismo Te tiñen los dientes de amarillos El bocadillo especiado definitivo del tiro Damián Curará todos vuestros males Y les joderá los pulmones Toma esta medalla, representa nuestra amistad Hará que el bocata te sepa mucho mejor Y no, no iré a tu casa aunque sea tu amigo Eso ya lo hago yo Uy, pica mucho Qué bonito ¡Futuro! 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 Mira, ahí es una buena pude escalar Toma, Steve Entonces este perro no se va a morir No sabemos aún Venga, mambo, Steve Come un poco Mamonzin Ya verás lo bien que te sienta Ok, ya se arregló esto Ajá, ya se arregló Tanto Revena como yo Nos hemos esforzado mucho Cuando estés bien Jugaremos con tu pelota favorita Como los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Ponte bueno pronto Es lo único que pido ¡Futuro! Dicen cómo no se va a morir Si le diste picante Oh, no esperas Había chocolate ¿Qué piso? Mambo, mambo, Steve Estoy muy orgulloso de ti ¡Qué bola! ¡El levantó! ¡Chico! Ve cómo se le mueve el labio al men Sí Yo también me alegro Oye, no me toques Güey, el men estaba a punto de llorar Chales, güey Qué bonito Me gustó el detallito del labio Hola Revena Soy Turo Ya sabes el que se masturba Y me masturbo Futuro Pare Otra vez se trabó Parece que Miraydon Ha recuperado Todas sus técnicas originales A excepción de su capacidad Para combatir Ahora será capaz De escalar superficies verticales Mientras vas montada en él Tutorial 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 Tutorialoso ¿Fright? Sabía que podía confiar Que confiar en ti Fue la decisión correcta Revena No he hecho nada No Si encima Querrás llevarte los méritos Esa voz Damian ¿Estás ahí? Chamaco pendejo Llevaba tanto tiempo Intentando Ah, perdón Es este otro Llevaba tanto tiempo Intentando ponerme en contacto Contigo He mandado un whatsapp Al fin y al cabo Eres el único Que puede acceder A mi laboratorio Como Didi con Dexter ¿Perdona? Hazme el favor De llevar a la Revena Al laboratorio del Faro En el sendero de Cajis Me pondré de nuevo En contacto con vosotros Cuando lleguen ahí Ok, ya salgo Una Premier Bowl En el sendero Eso sí Corta un poco la atmósfera Ajá Puede que ya lo sepas Pero Ese Es mi padre Siempre ocupado Con sus investigaciones Y sin tiempo Para pasarse por casa Hacía años Que no oía su voz Y ahora tiene la cara De pedirme Que le haga de recadero Tiene que ser una broma Pero Supongo que Mirai Don y tú Querrán ir, ¿no? En fin Me hierve la sangre Pero Tendré que poner de mi parte Y los llevaré al laboratorio El laboratorio Está en el faro Del sendero de Cajis Ya sabes Dónde nos conocimos Y te mire bien feo Vamos allá Antes de que cambie de opinión Perro Perro sano ¿Era él de verdad? Bueno Tres solos Lo sabremos mañana Sí Bueno Ya hay que despedirnos Me gustó que la otra versión Ajá Como yo tengo la profesora Él se puso de Ese es mi madre ¿Se acuerdan? En el tráiler Donde los revelaron A todos ellos Y dijimos Güey Este men Estos profesores Se nota que son los padres De este men Mira cómo se parecen Sí güey Se parecen un putero Güey me acordás ¿Qué pasó? Tenías huecos de ambos Pasó lo de Lili y Gladio Güey Ajá Sí me acuerdo Ajá Que le decíamos Güey Lili y Gladio Se parecen un vergo Y se parecen a Luzamain Y se parecen a Luzamain Luzamain Sí Tiene que ser familia Huevo De hecho Alguien cortó las cejas De estos güeyes Y se las pusieron Y es de Güey Tiene las mismas cejas Esto no es casualidad Ajá Es el hijo de los dos Qué bonito Supongo Bueno Hay que ir mandando Rey Sí Qué chaval Sí Un poco inestable Directo de hoy Pero estuvo chido Sí se avanzó mucho Estuvo chido Sí ¿Y ya mañana Será el final? Quizás Quién sabe Quién sabe Mira Propongo que lo hagamos De cinco horas Híjole Podría ser Yo digo que lo hagas normal Créeme Ok Vamos a empezar A la hora normal Pero Podemos acabar A las doce de la noche Si es necesario Híjole Para mí Eso será A las doce de la mañana Ya veremos Ya veremos Ya veremos Pero Pero ya veremos Ajá Muy bien Ya veremos Qué pasa Vamos a buscar Insectos Pero sí Mañana A fuerza Se va a hacer El último gym Y el último Team Ajá El último Otostar Ajá Entonces igual No alcanza el tiempo Según lo de Pepe Es que Es Mira De que no te va a alcanzar El tiempo Es segurísimo Que aunque sean Seis horas No te va a alcanzar Ok Es que Es concluir Las tramas Hacer la liga Y todo lo que tiene que ver Con el clímax De la historia Sí Es mucho ¿Tú crees el jueves El show Ahora Ya me tocó El episodio De Mississippi Queen Ah Está chido Está bueno ese Sí Suerte 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 Queen You know what I mean Está vergas Sí Ese yo vi En el que Mordecai Le da el madrazo A Benson Bien merecido La verdad Sí Es cuando le empiezo A frecer Chicles ¿No? Tú eres mi favorito Rick Ah pero a ver ¿Cómo escala? No he probado La habilidad de escalar Le das en B Y sigue subiendo ¿Cómo? No se ve En una pared Más la Oh ya A ver Vamos a intentar Escalar esta Ahora puedes hacer El back jump De Mario 64 Oh que cool Es con la renita Y se nota Que esa querían Que te la Bueno gente Sí Ovo es esta Bye bye Gracias a todos Por acompañarnos Ovo es este Que 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 Gracias.